porque así se quedó ya alguna indicación fuera de la clase obviamente, ya va a quedar grabado vamos a hacer pasar a Don Paolo y voy a usar mi celular para admitir el calendario entonces muchachos siendo lunes 21 de diciembre hoy día estarán todo el día conmigo espero que alcancemos a poder ver todo lo referente a RCM en una clase igual un poquito larga pero ahí vamos a ir avanzando con el fin como siempre le he comentado de que no vayan quedando con dudas en caso de que terminemos todo lo de RCM el día de hoy ustedes el 4 de enero 4 de enero tendrían una clase con Andrés que sería de laboratorio y al otro 11 ahí tengo la duda si ustedes van a hacer el certamen el 11 o el 14 donde juntaríamos los dos paralelos ahí no lo hemos conversado bien esa parte con Andrés nos vamos a poner de acuerdo con la fecha para indicárselo pero lo más importante que esa sería la semana donde ustedes tendrían el certamen la semana del 11 de enero quizás por tiempo es lo más probable que sea el 11 porque si tengo tiempo para revisar el certamen el certamen va a estar asociado a a la jerarquización de equipos y a la aplicación de un de un mantenimiento centrado en la confiabilidad entonces en primera instancia le puedo decir que el certamen quedaría para el 11 para así tener tiempo y subir las notas sin problema antes del 15 durante lo que queda de esta semana que queda bien poco no yo creo que el 28 nosotros igual vamos a seguir trabajando el 28-29 ustedes tienen ahí un receso pero el 28 yo creo que las notas ya estarían ese día lunes me voy a dar el tiempo para revisar el certamen la parte de ustedes lo que equivalía al otro 50% de la nota del primer certamen en la parte grupal entonces ahí ya se estaría acabando el semestre nos quedaría esta clase y y ya cerraríamos la asignatura de gestión de activos el próximo semestre ustedes tienen tres asignaturas todas ellas orientadas al mantenimiento mantenimiento equipo estático ingeniería de mantenimiento y ingeniería de confiabilidad entonces en esa asignatura van a van a ver varias de las cositas que estuvimos viendo en esta asignatura sobre todo la parte de indicadores y van a poder ir aplicando la confiabilidad y la disponibilidad ya de sistemas más complejos si se dieron cuenta en el certamen solamente hablamos de sistema en serie y sistema en paralelo total pero ustedes tienen más que claro que en un sistema en un proceso productivo muchas veces no hay solamente paralelo total hay equipo en stand-by hay equipo en sistema fraccionado por ejemplo usted me puede decir profe allá hay tres equipos que están ahí listos para operar pero con dos ya estarían ok ese para qué está entonces ahí es una redundancia parcial también en otros lados hablan de que por ejemplo este lleva un 10% de la producción es un 20% de la producción es un 30% de la producción y es un 40% eso está fraccionado eso lo van a ver también en el próximo semestre por ejemplo le pueden decir mira en esta línea de proceso fabrican el 70% de la producción en cambio acá el 30% de la producción ejercicios como eso situaciones como esa se van a analizar entonces en ingeniería en confiabilidad entre otras cosas obviamente estoy haciendo obviamente un pequeño resumen de lo que van a ver este asociado a lo que hemos estado viendo en gestión de activos todo lo concerniente a los procesos de elaboración de planes eso lo van a ver en ingeniería de mantenimiento o lo que es la estructura etcétera entonces el día de hoy nosotros vamos a analizar y revisar el mantenimiento centrado en la confiabilidad la idea que en caso de que tengan alguna duda me vayan indicando de inmediato así yo me puedo detener y explicárselo para que así sea una clase más participativa muchachos este tema de mantenimiento central en la confiabilidad probablemente algunos de ustedes cuando fueron alumnos en una carrera técnica quizás generaron un plan de mantenimiento centrado en la confiabilidad pero hoy día tenemos que ver cómo realmente se tiene que hacer un mantenimiento centrado en la confiabilidad si es que lo quiero desarrollar como un plan aquí tiene que ir lo que el RC me habla lo que está asociado si es técnicamente factible o si merece la pena cuando habla de merece la pena específicamente lo que está hablando ahí es de la parte económica vale la pena implementar una actividad de recondicionamiento cíclico si vale la pena económicamente se aplica y técnicamente es posible eso siempre te va a preguntar el RCM te va a preguntar la parte técnica y te va a preguntar la parte económica si cumple con los dos bueno se va a hacer una actividad específica que está identificada en un diagrama de decisión del RCM el RCM tiene un diagrama de decisión que es como un árbol de fallas en donde voy preguntando si es evidente esta falla si puede generar un impacto en la seguridad en el medio ambiente en la parte operacional pero para llegar allá tenemos que hacer todo un trayecto que lo vamos a ir viendo paso a paso el día de hoy entonces en sí el mantenimiento centrado en la confiabilidad es una metodología eso principalmente tiene que entender que es una metodología de mantenimiento específicamente su definición habla que es una metodología utilizada para determinar qué se debe hacer para asegurar que cualquier activo físico continúe llevando a cabo su función en un contexto operacional entonces aquí cuando hablamos del contexto operacional ya nos va a indicar que existe la posibilidad en donde por ejemplo dos de ustedes son compañeros de la misma empresa trabajan en la misma empresa pero en diferentes faenas uno trabaja en una faena por ejemplo ubicada en Calama y otro compañero de la misma empresa pero trabaja en los bronces y ambos son especialistas en un equipo X minero ambos trabajan en un equipo X minero ambos son especialistas en ese equipo entonces viene a ver vamos a ver algún nombre acá viene Paolo y me dice profe yo quiero hacer un plan de mantenimiento centrado en la confiabilidad ¿ya? de mi equipo el Moldoze 375 y don Renzo aquí también me dice profe yo también quiero hacer el Moldoze 375 ¿ya? y habrá un impedimento en que ambos ¿ya? ambos podamos generar el trabajo de título asociado al mismo equipo yo ahí le voy a decir para nada ojo que en su escrito en su informe en el capítulo 1 a los profesores no les va a interesar tanto que tengan 20 30 páginas ¿ya? de pura historia de la empresa y del equipo sino que ahí usted va a tener que ahora asociar el contexto operacional y hoy día y hoy día vamos a ver ¿ya? cuáles son los diferentes parámetros ya variables que usted tiene que agregar en un contexto operacional para que así usted pueda fortalecer su trabajo de título y los profesores vean que por más que son dos equipos iguales el contexto operacional es muy diferente y por lo mismo puede llevarse a cabo dos trabajos de título de diferente manera por ejemplo don Renzo va a generar algunas actividades por ejemplo más de sustitución cíclica ¿ya? ¿por qué? porque don Renzo trabaja cerca de Santiago por ende la la tener un un cambio de de repuesto es más fácil que para nuestro amigo que está en el Paolo que está en Calama ¿ya? que a lo mejor está a ciertos kilómetros alejado de la ciudad ¿ya? y a lo mejor ahí está más asociado una actividad de de trabajo de mantenimiento correctivo como lo llama el RCM ¿ya? mantenimiento no programado ¿ya? o búsqueda de falla ¿ya? o sustitución cíclica o acondicionamiento cíclico ¿ya? entonces ahí nos vamos a dar cuenta que para el mismo equipo ¿ya? don Paolo tiene este tipo de actividades ¿ya? en cambio para don Renzo va a ser esta otra actividad hay muchas más actividades pero más económicas en donde Paolo van a hacer menos actividades pero van a ser más costosas porque son actividades más asociadas a grandes cambios ¿ya? pero eso lo vamos a ir viendo a medida que vamos avanzando ahora lo importante es que el contexto operacional ¿ya? va a describir dónde está ubicado su equipo ¿ya? y cómo las condiciones condiciones externas ¿ya? repercuten en el día a día de su equipo ¿ya? por ejemplo a lo mejor don Renzo utiliza su bulldozer para actividades de limpieza de terreno y a lo mejor Paolo utiliza su bulldozer para actividades de limpieza de del sitio donde trabaja la pala mecánica ¿ya? son dos equipos pero con diferentes ¿ya? aplicaciones ¿ya? entonces por lo mismo uno no puede ahogarse y decir pucha mi compañero inscribió primero el trabajo que yo ¿ya? no porque usted va a inscribirlo como plan de mantenimiento central en la confiabilidad de bulldozer 375 ¿ya? en Faena Los Bronze en cambio su otro compañero plan de mantenimiento central en la confiabilidad de bulldozer 375 en Faena Coyahuasi ¿no? son dos faenas diferentes con un contexto operacional totalmente diferente y que ahí ustedes tienen que desenvolver muy bien el tema del contexto operacional ya no nos interesa tanto la historia de la empresa no sé porque nosotros ya hemos visto muchas historias de Codelco de Caterpillar de Comaxu ¿no? no sé pues de de John Deere entonces no es la idea en estos capítulos la idea es que tenga contenido que sí vaya a utilizarlo para su trabajo de título ¿no? entonces ahí tiene que tener el ojo ¿no? entonces nosotros queremos generar una metodología para que podamos decirle a nuestra la jefatura que estas actividades van a asegurar el funcionamiento correcto ¿no? el buen funcionamiento esa palabra la vamos a utilizar bastante el buen funcionamiento de su activo ¿no? en este contexto operacional ¿no? aparecen ahí este equipo ¿no? de trabajadores ¿por qué? porque el RCM no se hace solo ¿no? usted tiene que generar una especie de trabajo en donde va a tener que buscar ¿no? y 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 dentro dentro de su planta de su empresa ¿no? porque se va a dar cuenta de que hay muchos trabajadores que tienen mucha información importante de este equipo entonces ese trabajo lo va a tener que hacer usted lo va a tener que llevar entonces a su trabajo de tipo ¿no? entonces ¿no? eh como les comenté ¿cómo se va a implementar un RCM? ¿no? en primer lugar tiene que conformar un equipo de trabajo ¿no? el RCM le llaman un equipo natural de trabajo ¿no? en donde existe ¿no? un facilitador ¿no? en donde van a estar los miembros y donde va a estar el dueño del dueño va a estar el dueño del problema ¿no? entre estos tres se tiene que hacer un trabajo entonces entre estos tres usted para el lector de su trabajo de título para el lector de algún informe ¿ya? se tiene que esclarecer cuáles van a ser ¿ya? cada perfil cada cargo cada función de cada uno de ellos ¿ya? aquí muchachos en esta parte está el conocimiento del equipo aquí usted tiene que tener cuidado de la selección ¿ya? y usted que va a actuar como un facilitador ¿ya? usted va a tener que equilibrar esta fuerza porque por ejemplo si aquí hay un eléctrico ¿ya? con mucha experiencia y muy respetado por sus colegas sean mecánicos instrumentistas lubricadores soldadores ¿ya? este viejito que tiene 35 años en la empresa ¿ya? probablemente va a llevar este carro y va a hacer un plan de mantenimiento central en la confiabilidad eléctrico ¿ya? porque no va a dar pie a que los demás puedan exponer sus temas ¿ya? sus conocimientos entonces aquí es donde el facilitador va a tener que escucharlo claramente pero decir oye dale la oportunidad que participen los demás a ver ¿qué piensa usted? ¿qué piensa usted? ¿qué piensa usted? ¿ya? porque aquí todos tienen que trabajar en pos de generar nuevas actividades de mantenimiento aquí no es copiar lo que entrega el manual ¿ya? normalmente un RSM no lo va a ver muy asociado a un equipo que todavía está con garantía ¿ya? entonces como le comenté la vez pasada igual va a tener que jerarquizar los equipos entonces va a tener un equipo en lugar número 1 en lugar número 2 en lugar número 3 y así para abajo y usted va a decir profe en mi trabajo de título me voy a encargar de este equipo ¿ah? de este equipo y los profesores te pueden decir oye pero ¿por qué no eligió el equipo número 1 o el equipo número 2 que estaban antes que este? y usted dice no porque el equipo 1 ya está en proceso de de o está en ganas no ¿cómo está? en desecho ya está a 5 meses de darlo por baja porque ya cumplió su vida útil ya está cumpliendo su vida útil y el equipo 2 está recién con garantía estamos partiendo un año y me quedan dos años más de garantía por lo mismo yo me voy a preocupar de este equipo que está dentro de los equipos críticos ¿sí? no es el más crítico pero no saco nada con hacer un trabajo de título ¿ya? que sea para un equipo que va a estar 6 meses más cuando termine mi mi trabajo de título ¿ya? el equipo va a estar a 2 meses de que lo van a dar de baja entonces por lo mismo yo lo dejo afuera eso tiene que usted defenderlo o no me voy a preocupar de este profe porque el 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 fabricante no nos no nos deja ni que nos acerquemos a este equipo ¿ya? porque está en garantía y lo maneja la empresa contratista y nosotros no podemos ni mirarlo ¿no? esas cosas usted tiene que desarrollarlo obviamente en el informe para explicar a los profesores por qué eligió el equipo 3 y no este equipo que era el equipo más crítico ¿ya? y por otro lado tenemos al dueño que es el dueño del problema ¿ya? aquí este es el que tiene el problema que quiere que su equipo no tenga falla ¿ya? o quiere que su equipo esté funcionando ¿ya? siempre con un buen funcionamiento ¿ya? que su equipo que él lo compró ¿ya? para que generara 200 toneladas diarias genere las 200 toneladas diarias y no me genere 150 ya no me genere 120 toneladas diarias ¿por qué? porque hay un problema entonces de que el equipo tiene una falla ¿ya? estas fallas crónicas que decía Yurán y aquí en cambio le vamos a llamar fallas funcionales parciales y fallas funcionales totales fallas funcionales total en la que Yurán decía aquí hay un incendio estas son fallas esporádicas pero con mucho derroche ¿ya? en cambio Yurán también hablaba de estas fallas crónicas ¿ya? que eran un derroche silencioso ¿ya? en lo que nosotros le vamos a llamar las fallas funcionales parciales ¿ya? de eso nos vamos a detener después y vamos a explicar paso a paso ¿ya? lo que sería una falla funcional total y una falla funcional parcial entonces una vez que tengamos conformado el equipo tenemos que jerarquizar los activos ¿ya? así usted va a partir su trabajo de título ¿ya? no lo va a comenzar de otra manera tiene que jerarquizar los activos ¿ya? va a tener que explicar al profesor a la comisión por qué está seleccionando este equipo ¿ya? piénselo que usted a partir del próximo año comience de inmediato ya a desarrollar si es que no lo está desarrollando desde ya su trabajo de título porque le van a pedir que usted se egrese y se titule de inmediato ¿ya? ya no es como antes estos procesos ahora los procesos cambiaron usted va a tener que aprobar una asignatura entregando las dos copias ¿ya? a la comisión ¿ya? o o vía virtual que se está haciendo hoy en día ¿ya? entregar el trabajo finalizado de forma digital pero esperamos que ya para el próximo año a esta altura esté un poquito más resuelto este tema del COVID ¿ya? entonces va a jerarquizar los activos ¿ya? otro tema importante que usted puede jerarquizar los activos y después puede jerarquizar los subsistemas del activo que usted ¿ya? encontró más crítico porque a lo mejor el equipo que usted va a seleccionar es un monstruo es un equipo gigantesco en donde por tiempo ¿ya? no le va a dar para generar un plan de mantenimiento a todo el equipo a lo mejor va a tener que elegir unos tres sistemas ¿ya? los tres sistemas más críticos y ahí usted se puede ayudar ¿no? por ejemplo con un diagrama Jack Knight una vez que ya haya seleccionado su equipo crítico ¿ya? después dice ya voy a ver los componentes críticos o los subsistemas críticos de este equipo crítico que lo elegí mediante una matriz cualitativa de riesgo usted va a elegir ahí ese proceso eso lo vimos ya la clase pasada ya tuvieron un trabajo también con Andrés asociado al desarrollo de otras eh metodologías de criticidad la idea es que obviamente mantenga en una carpetita todas estas presentaciones ¿ya? y yo no voy a bajar obviamente los videos ¿ya? creo que nosotros el próximo semestre no nos vamos a ver espero quizás verlos en un último semestre ¿no? así que pero siempre cualquier duda ya saben mi correo ahí lo lo apoyo en caso de que tengan alguna duda ¿ya? entonces una vez que ya hayan conformado el equipo y esto lo tienen que lo tienen que evidenciar en su trabajo tienen que evidenciar esta conformación del equipo ¿quiénes van a trabajar? ¿cómo se va a hacer este trabajo? ¿ya? y tienen que obviamente ir evidenciando esta jerarquización de activos en un trabajo de título de ingeniero ¿ya? como capítulo 1 ya no vale que pongan conocer el proceso productivo de la empresa en la historia no, aquí ya en el en un trabajo de ingeniería ustedes van directamente a que ya tienen el problema y van a empezar a generar todo el contexto operacional y la jerarquización en el capítulo 1 bueno aquí comenzamos con el RCM cuando usted haya seleccionado cuál de todos es tu activo ya que tenía en este listado se va a hacer cargo es decir ah profe me dieron tanto equipo crítico yo me voy a hacer cargo de este que está aquí el que quedó en tal lugar con eso usted va a poder determinar el contexto operacional y ese trabajo lo vamos a ver en unos minutitos más con mucha detención porque es totalmente importante el el lector comprenda cuál es el contexto operacional donde está inmerso su equipo y son diferentes variables no solamente las variables climáticas que hacemos mucha referencia o las variables de ubicación geográfica no está en tanta altura sobre el nivel del mar y está a 200 kilómetros de la capital no tienen que ir más allá tiene que hablar de tour no tiene que hablar de si hay los trabajadores se quedan en campamento tiene que hablar del clima laboral del ambiente laboral tiene que hablar de una serie de parámetros que lo vamos a ver en unos minutos más y que vamos a indicar la importancia de cada uno de ellos y eso usted se lo tiene que hacer saber al lector de su trabajo de título luego que tenemos el equipo seleccionado o el subsistema de este subsistema seleccionado vamos a definir las funciones cuál es la función principal y cuáles son las funciones secundarias la función principal también es sumamente importante que quede bien definido ¿por qué? porque a partir de eso nosotros vamos a decir mira esta es la función está la función y tiene una redacción y todo un tema asociado a lo que es la definición de una función principal porque es muy importante que la función principal tenga estándares estándar de desempeño porque así conociendo los estándares de desempeño vamos a saber si tiene una falla funcional total obviamente se va a ser fácil de describir porque es la detención total del equipo pero también tenemos que conocer una falla funcional parcial ¿qué significa? mi equipo tenía que transportar cada tiene que transportar 280 toneladas por cada por cada viaje pero por problemas técnicos el operador eligió no sobrecargarlo y ahora se está transportando solamente 200 toneladas ahí hay una falla parcial que tenemos que descubrir qué es lo que lo está generando y esa generación de esa falla funcional viene asociado de un modo de fallo y ese modo de fallo nosotros le vamos a aplicar una actividad de mantenimiento que lo vamos a describir de inmediato entonces aquí por ejemplo se utiliza el CIPOC el EPS hay diferentes metodologías pero lo importante que usted tenga claro por qué está su equipo en ese en esa parte de su proceso productivo por qué es tan importante que este equipo esté ahí ¿no? ¿por qué el dueño compró ese equipo y lo puso ahí? ¿cuál fue la razón del diseño que hace que el equipo esté ahí? esas son las preguntas que usted se va a ir desarrollando para poder dar respuesta a las funciones principales y secundarias ¿no? posteriormente tal como le había comentado está la determinación de las fallas funcionales ¿no? vamos a tener fallas funcionales totales y vamos a tener fallas funcionales parciales ¿no? cuando hablamos de una falla funcional recuerde muy bien lo que hablamos en algún momento de la curva de diseño que era esta diseño implementación y después venía la falla potencial ¿no? y después venía la falla aquí el incendio ¿se recuerda esa curvita que nosotros analizamos hace mucho tiempo? o sea no sé si hace tanto tiempo pero el tiempo ha pasado tan rápido de todas maneras pero debe haber sido hace un mes y medio aproximadamente ¿no? entonces usted por ejemplo diseñó empezó a funcionar y aquí ya su equipo no está generando está generando un aviso tiene un síntoma tiene un ruido extraño tiene una vibración anormal tiene una temperatura anormal el equipo te está avisando de que tiene una falla potencial primero te va a avisar de una falla potencial posteriormente va a decir mira ¿sabes qué? tú no te preocupaste de mí y aquí va a decir mira yo ya no te puedo generar la cantidad de productos por hora que tú querías no te puedo generar las velocidades que tú deseabas por ende aquí va a empezar a haber fallas parciales hasta que si usted no se preocupa de esa falla funcional parcial va a llegar una falla funcional total esa incipiente falla potencial fue creciendo creciendo ocasionó una falla parcial y posteriormente ocasionó una falla total entonces preocupémonos desde la falla parcial o sea potencial luego nos preocupamos de que no lleguen a ser fallas parciales ni menos fallas totales y ese va a ser el procedimiento que vamos a ir realizando paso a paso para saber que es una falla potencial y cómo nos avisa de aquello y cómo saber si es económicamente rentable aplicar una actividad en este punto o dejar que llegue a una falla total ojo que también en algunas ocasiones nos va a decir ¿sabe qué? trabaje hasta una falla total económicamente es más rentable que usted falle o sea que usted trabaje con este equipo hasta que falle de forma total posteriormente reparo y vuelva a funcionar pero ese análisis económico y técnico lo tiene que ir desarrollando modo de fallo a modo de fallo todos los modos de fallo usted lo tiene que estar analizando económicamente y técnicamente y ahí usted va a dar la respuesta de aquello entonces cada falla funcional total y cada falla funcional parcial me va a llevar a mí la identificación de modos de fallo esos modos de fallo por ejemplo va a ser la rotura de una manguera hidráulica ese modo de fallo puede ser una fractura de un eje ese modo de fallo puede ser un rodamiento atacado que no son las causas orígenes raíces ese otro tema ese análisis causa raíz está asociado a identificar de dónde viene este modo de fallo cuál es su causa raíz aquí nosotros vamos a identificar la causante de una falla funcional ahora por cada modo de fallo nosotros también tenemos que jerarquizarlo porque van a haber modos de fallo que van a ser no tan críticos algunos muy pocos críticos entonces no nos desgastemos no tratemos de matar una mosca con una bazooka entonces por lo mismo si mi problema es tan pequeño este modo de fallo es tan pequeño y no tiene una alta severidad por ejemplo ese modo de fallo y la frecuencia o la ocurrencia es muy baja y además lo puedo detectar de manera pronta yo puedo decir mira el RPN el número de prioridades de riesgo es muy bajito por ende me preocupo en primera instancia en los RPN que sean mucho más altos y que hago jerarquizo también mi modo de fallo un buen trabajo de título va a partir desde que usted conforme al equipo el trabajo jerarquice los activos jerarquice el subcomponente o los componentes más críticos pero también pueda jerarquizar y entregarle alguna criticidad a los modos de fallo y aquí muchachos en la severidad en la ocurrencia a lo mejor alguien me puede decir profe pero eso es como una MEF un un FMK este de acá es el FMK para los que tenían alguna duda todo esto y un poquito más que nos está faltando es el FMK es el análisis de los modos de fallo su efecto y criticidad ese es el FMK o AMEF dependiendo como lo lo haya escuchado pero eso es el análisis de modo de fallo también tenemos que ver la causalidad de esos modos de fallo y ahí está presente el análisis causa-raíz análisis causa-raíz para llegar a la raíz de un modo de fallo esto este análisis de AMEF el próximo semestre usted también va a tener que analizar las causas-raíces pero ojo que en esta asignatura nosotros vamos a dejar de ladito el ACR porque por contenido los análisis causa-raíz vienen en confiabilidad uno pero ojo un modo de fallo usted también puede buscar su modo o sea disculpe los modos de fallo usted también puede encontrar la causa-raíz el análisis causa-raíz ¿ya? en donde va a tener un análisis causa-raíz en primer lugar buscando lo físico las causas-raíces físicas ¿ya? luego las causas-raíces humanas y luego las causas-raíces latentes que llegamos hasta el origen del problema que está asociado ¿ya? a la organización ¿ya? aquí apunta más a la organización ¿qué está dejando de hacer la organización? ¿o qué es lo que está haciendo mal la organización? para que se vaya generando este modo de fallo ojo un modo de fallo no es un análisis causa-raíz tenga esa diferencia ¿ok? porque en en un certamen que hicimos con lo del residencial ¿ya? tenían algunos esa confusión empezaban a buscar como el análisis causa-raíz de de esa de ese modo de fallo ¿ya? y lo confundían exactamente con los efectos ¿ya? y aquí nosotros vamos a determinar los efectos de un modo de fallo ¿ya? los efectos son los síntomas por ejemplo un algo cotidiano que se va que se va a ir viendo en una industria por ejemplo puede ser una fuga ¿ya? una fuga de aceite una fuga de vapor una fuga de agua dependiendo del contexto operacional ¿ya? muchos muchos a la fuga piensan que es el modo de fallo y para nada la fuga es solamente un efecto de un modo de fallo ¿ya? es un síntoma ¿ya? y la consecuencia está asociado más que nada a que si esa fuga me va a perjudicar el medio ambiente me puede dañar el medio ambiente me puede dañar a un trabajador me puede afectar económicamente ¿ya? ese va a ser la consecuencia de un modo de fallo ¿ya? y el efecto va a ser el síntoma el efecto va a ser el síntoma ¿ya? cuando esta clase la desarrollaba en de forma presencial tomaba a alguno de los compañeros y le preguntaba imagínese que usted ¿ya? está ¿ya? a acá ¿ya? entonces hace dos semanas ¿ya? usted ha bajado su rendimiento ¿ya? no puede estudiar hasta cierta hora como antes ¿ya? ¿ya? ha tenido ¿ya? de alguna manera ¿ya? una falla funcional parcial ¿ya? ¿por qué? porque sigue estudiando pero sigue con problemas ya no se concentra como antes como le comentaba entonces lo que me dice usted lo que sabe que duele la cabeza ¿ya? hace un par de semanas no me no me deja concentrar este dolor de cabeza o tengo un dolor de estómago ¿ya? tengo un dolor de estómago hace días y tampoco me deja concentrar ese dolor ¿ya? son efectos son síntomas más de una enfermedad ¿ya? ahora si lo llevo a la industria ¿ya? un síntoma una vibración anormal un ruido extraño ¿ya? un aumento de temperatura una disminución de temperatura ¿ya? esos son efectos ¿ya? una disminución de 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 alguna velocidad etcétera en cambio si nosotros vamos más allá y vemos ¿qué es este síntoma? nosotros a partir de ese síntoma y mediante algunas pruebas mediante ensayo mediante eh implementación de sistemas de de mediante instrumentación nosotros podemos llegar a que ese dolor de estómago era una úlcera ¿ya? ese dolor de cabeza puede ser no sé un tumor ¿ya? ojalá que no sea así obviamente pero esa úlcera ya sería nuestro modo de fallo ¿ya? por ejemplo como les comenté la fuga ¿ya? era un síntoma ¿ya? el modo de fallo era la rotura de la manguera o la mala conexión del niple ¿ya? etcétera ¿no? ahí vea la diferencia entre lo que es un modo de fallo ¿ya? y lo que es una falla funcional ¿ya? y lo que es un efecto ¿ya? la falla funcional era su baja de rendimiento ¿ya? usted empezó a bajar su rendimiento profesor estoy en los últimos dos certámenes en casi toda la asignatura me he visto que han ido bajando ¡ah! tiene entonces una falla funcional porque usted conoce su función primaria en este contexto operacional que es el contexto académico ¿ok? y eso mismo llévelo a su trabajo que va a ser un plan de mantenimiento central de la confiabilidad de un equipo X en donde usted va a hablar del contexto operacional va a saber cuáles son sus funciones o va a definir cuáles son sus funciones va a empezar a determinar los modos de las funciones las fallas funcionales parciales y totales los modos de fallo y luego los efectos y las consecuencias cuando cuando ya tengamos todos esto nosotros sabemos que hay un nivel de criticidad de jerarquización de los modos de fallo conocemos sus efectos conocemos las consecuencias por ende sabemos de alguna manera cuánto nos va a costar un modo de fallo vamos a poder ir a la hoja de decisión y esa es la hoja de decisión hoy en día usted puede encontrar muchas hojas de decisiones de rcm pero hoy día vamos a ver la clásica la que se generó ahí con john mowry pero por ejemplo el año pasado fui a un no antepasado a un curso de rcm plus en donde tenían otra ficha de hoja de decisión será mejor será mejor será peor va a ir analizando usted cuál le sirve más cuál le aporta más pero la metodología es la misma la metodología es la misma en esa nueva planilla te ayuda a de alguna manera te guía más a dar respuesta a la parte económica y a la parte técnica eso han sido como las mejoras que han desarrollado a la hoja de decisión pero ojo que no todas han quedado bien entonces si me pregunta a mí yo iría por el clásico pero un tema mío quizás su profesor guía si no ocupa esta más moderna no ocupes esa clásica posteriormente cuando usted ya genere este trabajo de la hoja de decisión va a empezar a elaborar las actividades de mantenimiento y esta elaboración de actividades de mantenimiento las vamos a ver y a usted el próximo semestre lo van a guiar para desarrollar buenas actividades de mantenimiento que sean concisas que tengan una buena planificación que no dejen de lado nada ese trabajo es el que los profesores le van a decir mira este tiene el 40% de la importancia de tu trabajo el otro porcentaje es que tú nos indiques que son técnicamente factibles hacer estas actividades porque a lo mejor usted se va a poner muy creativo va a generar actividades que no va a saber después cómo desarrollarlas porque implementó tanta tecnología y algunos sistemas todavía no existe esa tecnología y otro tema más importante en ese porcentaje que le había comentado antes los profesores van a decir ya y económicamente cuál es el impacto en la empresa este plan de mantenimiento porque tú vas a decir no mi plan de mantenimiento se entre en la confiabilidad hice el cálculo y anualmente va a salir 120 millones de pesos y ahí te van a preguntar ya ahora muéstrame cómo va a aumentar la disponibilidad la confiabilidad de este equipo gracias a tu plan de mantenimiento profe va a aumentar en un 2% y alguien te dice ya y esos 2% cuánto corresponde en dinero tú vas a decir no corresponde cada porcentaje son 200 millones de pesos entonces si aumenta de 2% va a ser 400 millones de utilidad pero ojo que tú estás dentro de un proceso productivo y ese 2% es solamente el aumento de este equipo y tú tienes que sacar el del sistema tal como el ejercicio que le hice en el certamen que al aplicar un plan de mantenimiento se comprometía en aumentar cierto porcentaje los equipos como era válido o no era válido implementar ese plan de mantenimiento así lo va a tener que hacer usted obviamente va a tener que generar otra cosita un flujo de caja etcétera pero ahí está la orientación así lo va a tener que defender y después esta elaboración de actividades usted lo puede presentar en algún software de mantenimiento etcétera entonces como como introducción como introducción al RCM tenemos esto este es el paso a paso que hay que hacer y para poder desarrollar esto vamos a tener que ir pasando etapas por etapa primero la conformación del equipo la jerarquización y luego entramos al RCM y nuestra guía para el RCM van a ser siete preguntas que las vamos a ver a continuación que son las siete preguntas básicas del RCM entonces cuando tenemos que conformar el equipo de trabajo yo les dije va a haber un facilitador que va a tomar a todos los miembros del equipo y de alguna manera va a ser como un árbitro para que este viejito que lleva muchos años en la empresa no vaya a hacer de que no deje opinar a los demás y que cuando el mecánico opine este le diga oye estáis más perdidos esas palabras ese ese bullying que se podría desarrollar porque dése cuenta que son son trabajos que usted va a estar que va a tener que estar desarrollando en una empresa en donde hay un ambiente un clima laboral muchas veces un tanto complejo y quien más que usted nos va a poder decir este esta empresa su ambiente laboral y su clima laboral es de esta forma por ende lo primero que tuve que hacer fue dos semanas de explicar lo que era el RCM la importancia de que todos nos escuchemos la primera semana fue más de educación para implementar el RCM y el dueño está por acá recuerde que es un tema tripartito entre el facilitador el dueño y los miembros del equipo el facilitador tiene que tener también la sabiduría de de no llevar las las actividades de mantenimiento a lo que le sea más fácil porque lo mismo si usted es mecánico o eléctrico a lo mejor usted va a tender a llevar la mayor cantidad de actividades para allá decir no la actividad vamos dejándola afuera no es la idea la idea es es poder generar este trabajo y que todas las actividades tengan el mismo peso y cuando las llevemos a un a una jerarquización de modo de fallo ahí ese proceso mediante las AJ1739 la severidad la ocurrencia y la detección nos diga cuál es más alta y cuál es más baja pero no usted es más hay hay algunos facilitadores que prefieren ni conocer el equipo de forma técnica decir no mira ¿sabes qué? yo soy de la idea de que yo no puedo conocer el equipo porque si conozco el equipo voy a saber voy a tener ya un un tenor con mi línea de desarrollo o sea mejor ni conocer el equipo como hay otros también hay otras corrientes de RCM que dicen no el facilitador tiene que conocer el equipo porque si no estos viejos le pueden decir cualquier cosa y esto lo va a llevar obviamente hay que equilibrar para mí el facilitador tiene que conocer el equipo pero no ser especialista en el equipo no ser especialista porque ser especialista ya me podría llevar este estas actividades a un plano que son de mi especialidad siendo que este equipo ya tiene muchas muchas componentes subsistemas etc entonces cuando aplicamos un RCM usted tiene que aplicar estas siete preguntas es más usted podría usted podría desarrollar su trabajo de título asociado a estas siete preguntas la primera pregunta me va a hablar cuáles son las funciones y los estándares de ejecución asociados con el activo ojo aquí no me dice que jerarquicemos ¿por qué? porque la jerarquización viene previa ya tengo que haber jerarquizado ya debí haber conformado mi equipo de trabajo y aquí una vez que ya tengo esas dos cosas listas me pongo a trabajar en el RCM ¿eh? cuáles son las funciones y los estándares de ejecución asociados al activo ¿por qué es tan importante conocer los estándares de ejecución? para saber si mi equipo está en un buen funcionamiento o en un mal funcionamiento ¿no? y si yo sé que mi equipo está en un mal funcionamiento pero sigue funcionando ¿no? es que tiene una falla funcional parcial ¿no? y si mi equipo se detuvo es que tiene una falla funcional total ¿no? y además me dice en su actual contexto operacional mucho ojo ahí ¿no? luego nos pregunta en qué forma falla el equipo ¿no? con respecto a la función que cumple en el contexto operacional ahí me está hablando de las fallas funcionales ¿no? y ahí mismo nosotros determinamos falla funcional total falla funcional parcial y ojo para los modos de fallo voy a tener modos de fallo que van a estar asociados a las fallas funcionales parciales y voy a tener modos de fallo que van a estar asociados a las fallas totales y tengo que hacer un orden de ello ¿qué causa cada falla funcional? aquí no me pregunta la causa raíz ojo me dice ¿qué es lo que causó esa falla funcional? ah profe la causa fue la rotura rotura de la manguera hidráulica ¿ya? eso muchacho va a ser su modo de falla ese va a ser entonces su pregunta 3 ¿ya? aquí me están preguntando la causa de cada falla funcional ¿cuál va a ser la respuesta? los modos de fallo así voy a responder esta pregunta ¿cómo voy a responder la pregunta 2? mediante las fallas funcionales totales y las fallas funcionales parciales en cambio la pregunta 3 está asociada a los modos de fallo la pregunta 4 me dice ¿qué va a ocurrir cuando sucede una falla? ojo que me está preguntando asociada a ese modo de fallo entonces tenemos que responder mediante el efecto y tal como les dije el síntoma yo les comenté un dolor de cabeza un dolor de estómago es solamente el síntoma para nuestro equipo va a ser el efecto el efecto una alza en la vibración un aumento de temperatura una fuga de vapor una fuga de aceite esos son los efectos así voy a poder responder la pregunta 4 porque esos son los efectos los síntomas la sintomatología de una causa que originó una falla funcional la sintomatología de este modo de fallo que detuvo la función principal que tenía mi equipo posteriormente a eso hablamos del impacto ¿cómo impacta cada falla? y aquí muchachos John Mowry hablaba del medio ambiente de la seguridad de lo operacional y lo no operacional pero muchachos todo esto piénselo en eso usted va a tener que tratar de llevar esto este impacto que podría traer un modo de fallo en la arca de la empresa voy a leer una preguntita que hay si estoy aceptándolo a todos no tengo a nadie en la sala de espera estimado pregúntele si entró bien porque no está en la lista en la sala de espera por lo menos gracias ya entonces ¿cómo va a impactar ese modo de fallo? lo tengo que analizar y lo tengo que analizar muy bien porque si yo de alguna manera desarrollo y redacto de muy buena manera el impacto que va a tener esa falla con valor económico yo voy a tener ahí la justificación del por qué merece la pena una actividad de mantenimiento como la sustitución cíclica ¿por qué vale la pena un mantenimiento bajo condición? ¿por qué? porque el impacto es muy alto entonces eso lo tiene que redactar muy bien ahí se está uniendo Don Julio sí ahí entró Don Julio entonces ahí está el cómo impacta cada falla que puede hacerse para prevenir cada falla funcional entonces vamos a tener ahí falla asociada a lo preventivo pero también vamos a tener falla asociada cuando esas fallas preventivas no van a poder llevarse a cabo y ahí van a aparecer por ejemplo actividades como búsqueda de falla mantenimiento no programado entre otras y en las y esas más o menos como a las 10 y media vamos a ver cada una de ellas y el impacto que tiene cada una de ellas entonces siguiendo este orden de preguntas que hacía el RCM nosotros en el RCM recuerden queda afuera todo lo asociado a la criticidad de los equipos el análisis de criticidad la generación del equipo de trabajo porque eso tiene que estar el RCM ni te lo va a indicar porque tiene que estar usted tiene que saber que hacer un RCM le va a conllevar mucho tiempo mucho dinero y por lo mismo tengo que llevar ese dinero y ese tiempo algo que me va a traer mejores beneficios y si elijo mal el equipo al cual voy a hacer un RCM voy a perder dinero voy a perder tiempo y no va a ser grato obviamente porque van a pensar que el RCM no sirve porque gastamos tanto dinero en implementar esto y lo que aumentamos fue X entonces ahí va a tener que conocer muy bien su proceso productivo y si lo conoce muy bien va a saber cuál va a ser el equipo que usted va a seleccionar para comenzar con un proceso de RCM entonces no va a poder jerarquizar cada uno de ellos y va a decir mira según mi criticidad este es el equipo más crítico por ende voy a elegir este para hacer el análisis el RCM y por lo mismo cuando genero ese flujo productivo es claro que usted va a tener que presentar ese flujo productivo en su trabajo de título a lo mejor alguien me dice profe yo tengo un problema mi empresa y mi proyecto está asociado más a la empresa proveedora o la empresa contratista en que tenemos un puro equipo y ese es el trabajo que hacemos por mi empresa ese es el equipo que tenemos nos cargamos de perforadora eso se encarga mi empresa y tengo información de eso y me gustaría porque conozco también del tema ya ahí lo presenta de otra manera su contexto operacional obviamente y va a tener que defenderlo de otra manera el por qué va a elegir ese equipo y lo puede justificar por la experiencia que tiene por la data que tiene pero eso se justifica sin ningún problema no piense que alguien le dice ah no no existe el flujo el flujo de grama ojo que también vas a presentar el flujo de grama de la empresa mandante porque es importante saber dónde está ese equipo dentro de todo de la línea de la cadena del valor de ese proceso productivo dentro de todo este equipo de toda esta cadena de valor era un equipo luego otro luego otro luego se dividían en tres no sé cuál que dice profe yo estoy a cargo acá de una sala de compresores y esa sala de compresores alimenta a estos tres equipos y sin esta sala de compresores esto no avanza bueno ahí también tiene otra justificación profe pero no es no está asociada la cadena del valor de este proceso no pero si no está este equipo de respaldo de apoyo ya o de servicio esto no va entonces también tú lo puedes llevar a dinero ahí va a tener que defender ese tema yo por ejemplo estoy guiando un trabajo de título de un compañero de ejecución sí que está desarrollando su plan de mantenimiento en una sala de compresores con todo lo que conlleva estamos hablando de sala de compresores gigantesco con todos los componentes que tiene una sala de compresores porque no nos vamos a encargar de hacer solamente el compresor sino que de la sala entonces ¿qué dice John Murray sobre la función? dice el mantenimiento centrado en la confiabilidad es un proceso utilizado para determinar qué se debe hacer para asegurar que cualquier activo físico continúe haciendo lo que sus usuarios quieren que haga en su contexto operacional actual entonces de esta manera de esta manera John Murray saca de alguna manera esta parte lo que los usuarios quieren que haga ahí nace la función ¿por qué? porque ojo ojo yo puedo tener un equipo dentro de mi proceso productivo por ejemplo este tiene la capacidad de 100 litros por minuto o 100 kilos por minuto 100 kilogramos por minuto no está aquí tan complicado 100 kilogramos y voy a bajar un poquito 100 kilogramos por hora 100 kilogramos por hora 200 kilogramos por hora 100 kilogramos por hora y este es mi equipo crítico los usuarios los usuarios ¿qué quieren que este equipo haga? profesor los usuarios van a tener que querer que la capacidad que el Q que el Q sea de 100 kilos por hora ¿por qué? porque si usted genera acá 200 no está el sistema para acumular todo ese delta y aquí se generaría un atochamiento en donde se generaría acá material asociado a lo que produce este equipo y se empezaría a generar a generar cerro de producto ¿por qué? porque no tengo ningún acumulador no tengo ningún stock entonces ojo por más que el fabricante a mí me indique que este equipo tiene un estándar de desempeño de 200 kilos por hora ¿ah? el usuario no quiere esos 200 kilos por hora el usuario quiere que genere 100 kilos por hora entonces este va a ser tu estándar de desempeño adecuado no el 200 el 100 y tenemos que hacer todo el trabajo de mantenimiento asociado a que se cumple ese 100 no ese 200 entonces ojo usted me va a poder presentar las características técnicas que tiene un equipo las capacidades que tiene un equipo pero no necesariamente va a ser lo mismo que usted le va a pedir a ese equipo ¿ah? por lo mismo es muy bueno que usted redacte muy bien la función principal y la función principal no tiene que venir ¿por qué? directamente de lo que dice el manual del equipo usted tiene que conocer entonces el proceso productivo ¿ah? y así decir mira mi equipo por más que tenga la capacidad de 200 toneladas no trabaje con 200 toneladas porque el proceso no está para eso ¿ah? está para 100 kilos por hora 100 toneladas día 200 zapatos por minuto etcétera 22.000 cigarrillos por día no sé ahí lo que sea su proceso productivo ¿ah? ¿por qué? porque esto es lo que nosotros les vamos a pedir como usuario ¿no? no los 200 profe es que se quiere instalar un stockpile para guardar aquí ah es que ahí cambia el contexto operacional ahí cambia el contexto de operacional y a lo mejor lo que se va a generar acá va a ser un galpón de almacenamiento ¿ah? un galpón de almacenamiento momento entonces muy clarito entonces con las funciones ¿ah? la función es lo que nosotros les vamos a pedir al equipo ¿ah? no lo que el equipo puede rendir ¿ok? el equipo puede rendir más si mi proceso productivo no es ¿ya? no no alcanza para soportar esa producción ¿ya? no puedo pensar en eso como le indiqué si su empresa quiere implementar un stockpile un acumulador ¿ah? ahí puede trabajar con 200 para ir guardando 100 kilos por hora para que cuando este equipo que está en crítico pase un proceso de mantenimiento ya preventivo sacamos de lo que tenemos en este stockpile y lo entregamos para acá ¿ok? y a lo mejor lo otro se vende a menor precio y ahí va a depender como en la configuración de cada planta ¿ok? muchachos y por lo mismo es importante que usted lo explique muy bien esa configuración que tiene la planta como diseño estas normas las voy a ir nombrando para que constantemente usted cuando desarrolle estos trabajos también haga mención a estas normas ¿ok? la SAE J1011 dice que la función lo que el dueño o usuario desea que realice un activo físico o un sistema del activo físico ¿ok? o un subsistema de un activo físico o un componente también podemos hacer un RCM de un componente no es muy adecuado porque se hace más engorroso pero si el equipo es muy robusto sí quizás valdría la pena hacer un RCM de algún componente que sea un componente obviamente complejo ¿ok? no vamos a hacer un RCM de un filtro ¿ok? sería muy inadecuado hacer un RCM de un filtro ese filtro va a estar dentro de de las actividades que voy a desarrollar pero no como como equipo a generarle un RCM ¿ok? sino que en alguna parte vamos a decir obstrucción del filtro ¡ah! ese es un modo de fallo ¿ok? pero no para hacerle un RCM al filtro a excepción que me digan profe mi filtro no es el que te está hablando ese chiquitito mi filtro es un filtro eléctrico que tiene 200 metros y son mangas infinitas y hay unos martillos que le van pegando para que vaya cayendo el polvo ese otro otro tema ahí yo diría ah entonces desarrolla el RCM en ese filtro ¿ok? por lo mismo va a tener que ir dependiendo cada trabajo no descartaría un filtro ahora si me dicen el profe voy a hacer el RCM de un filtro de automóvil olvídate se debe determinar entonces que es lo que los usuarios requieren que realice este activo físico ¿ok? se debe definir los parámetros requeridos por el activo los parámetros ¿y por qué es tan importante asociar los parámetros? porque aquí me va a dar la justificación de los estándares de desempeño entonces ojo con esta parte hay que definir estos parámetros ¿ok? como por ejemplo velocidades temperaturas presiones caudal esos van a ser parámetros de nuestro activo ¿ok? y siempre van a estar asociados al contexto operacional entonces ahora ya que hemos hablado tanto del contexto operacional enfoquémonos en el contexto operacional ¿qué es el contexto operacional? ¿cuáles son las justificaciones que yo voy a tener que hacer en mi trabajo de título para detallar esta parte? entonces en síntesis el contexto operacional son las condiciones en las cuales el activo físico va a operar o debería operar ojo ¿por qué debería operar? porque tiene que darse cuenta que una cosa es lo que le entrega el fabricante del equipo que tiene esta capacidad pero usted no lo va a usar al 100% porque su proceso no da para lo que compre un equipo mucho más grande de lo que usted podría haber implementado se deben considerar siempre en los contextos operacionales estas siguientes condiciones o factores por ejemplo es bueno dar cuenta del perfil del negocio y de la historia siempre y cuando no me generen cinco páginas de la historia no me generen diez páginas del perfil del negocio sino que acotado y cómo esa historia va a repercutir en su trabajo de título en su plan de mantenimiento centrado en la confiabilidad y la historia está asociada que hace dos años no sé más de diez años esta empresa se levantó hoy en día en la número uno gracias a la implementación de filosofía oriental en el que hacer esa parte de la historia es bueno porque toda esa nueva filosofía la va a estar implementando en su plan de mantenimiento obviamente la ubicación geográfica es bastante importante con todo lo que conlleva la ubicación geográfica porque es importante la ubicación geográfica porque no va a ser lo mismo una empresa un taller de alguna manufactura ubicada en la capital de Chile que ubicada en Calama no por o acá en la región no por un tema de que sea mejor en una parte o en otra parte sino que para conocer la facilidad de tener algún repuesto porque también voy a conocer desde ahí cuáles podrían ser los las remuneraciones ya las remuneraciones de los empleados que van a estar asociados obviamente a este contexto operacional la cercanía a algún puerto es muy importante usted me dice profe quedamos ahí en en Rancagua ya en qué puerto se ocupa entonces en el contexto operacional usted va a decir bueno esta empresa utiliza el puerto de San Antonio ¿por qué? porque para grandes faenas obviamente esos equipos esos repuestos no todos los van a hacer acá en Chile muchos vienen de en buques desde la China desde países europeos que necesita un puerto ahí va a llegar el container y el container mediante cierta logística va a llegar ahí a el teniente o Rancagua etcétera por eso es importante indicar la ubicación geográfica en el contexto operacional y la ubicación geográfica también me va a indicar la ubicación referencial de la altura no va a ser lo mismo que estos trabajadores estén en en la capital o en una ciudad en donde al fin del turno en vez de irse a un campamento lleguen a la casa al hogar todos los días y a lo mejor alguien me va a decir profe el contexto está asociado a a cuando por temas de la pandemia estos turnos de 7x7 lo cambiaron a 14x14 se vio afectado muchos equipos y empezaron a aumentar la cantidad de fallas entonces tengo que llevar planes de mantenimiento a ese contexto operacional a este nuevo contexto operacional que tiene que ir sí o sí asociado a la pandemia o sea muchachos que ustedes en su trabajo de título y en su contexto operacional no hagan referencia a cómo afectó la pandemia van a estar mal tienen que indicar cómo afectó la pandemia a su contexto operacional profe no me afectó en nada bueno escríbanlo e indíquelo pero no lo deje sin comentar difícilmente no va a haber afectado porque afectó por insumo o algo algo pasó obviamente también tienen que indicar el proceso productivo actual y cuáles serían las metas de producción que ustedes tendrían cuáles son las metas que quieren llegar de forma mensual anual semanal de este proceso productivo por lo mismo sí o sí ustedes van a tener que hacer este tema de las cajitas este tema de cajitas que usted me indique mire el proceso productivo lo toma el equipo A luego el equipo B luego el equipo C está el C1 el C2 este tiene el 50% de la producción y este el 50% de la producción ¿eso es paralelo total? no no es paralelo total el paralelo total sería que este fuese 100 y ese fuese 100 entonces esto es un paralelo parcial y aquí a lo mejor alguien me dice profe es más nosotros tenemos tres equipos pero dos siempre están funcionando y el otro está ahí en caso de bueno a lo mejor usted le va a tocar hacer este proceso ¿ya? un plan de mantenimiento a esos equipos ¿por qué se está redundado? ¿no? porque si falla también va a afectar entonces todo lo va a tener que indicar indicadores ya de producción de mantenimiento sus metas etcétera hablar del clima y el ambiente laboral y ver la diferencia entre el clima es el clima es el contexto general en la empresa como es el trabajo en el día a día y el ambiente laboral está asociado más a temas locales a una conversación directa con tu jefatura como es la comunicación entre la jefatura y el trabajador en cambio el clima es como la organización hace que las comunicaciones en diferentes áreas se vayan produciendo ¿no? el clima laboral es más global y el ambiente laboral son más detallados más local la comunicación entre pares por ejemplo ¿no? como les comenté el turno ¿no? como se trabaja en estos turnos la disponibilidad de personal ¿no? alguien me puede decir profe con el tema del COVID la disponibilidad del personal bajó a un 50% entonces se vio afectado algunos equipos que empezaron a aumentar la falla etcétera ¿no? 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 Inventadores de productividad producción mantenimiento y claramente el estándar de desempeño? ¿Qué esperan los usuarios que desarrolle el proceso productivo? Porque una cosa es lo que quiero que ocurra por cada equipo, pero lo más importante es qué quiere la empresa que se genere en todo el proceso productivo. ¿Cuál es el estándar de desempeño del área de mantenimiento? ¿Cuál es el estándar de desempeño del área de producción? ¿Cuál es el OEE que deseamos mantener? Todos esos indicadores tienen que estar en el contexto operacional. Entonces, entonces muchachos, en vez de 20 páginas de historia, del ciclo ranking, del ciclo del aserradero, de la madera, no, vayan directamente a la información que interesa. Muchachos, realmente hemos visto muchos trabajos de Codelco, por ejemplo, si alguien va a hacer un trabajo en Codelco porque trabaja ahí, no es necesario que nos muestre la historia de Codelco, ¿ya? No es necesario que nos hable de todas las faenas de Codelco. Sí, en una página ideal, perfectos. Sumamente agradecido. Y a lo mejor alguien dice, profesor, es que yo hice una línea de tiempo, son tres páginas que me quedó muy bonito. Bueno, déjenlo en lo anexo, lo incluyo en lo anexo y hace un comentario en el escrito que en el anexo puede haber esa gran línea de tiempo que usted generó y lo felicitamos por eso. Pero saque la grasa, saque la grasa de su trabajo de título, le vaya a la carne a lo que le interesa. ¿Por qué no avanza esto? Vaya. Ah, contexto operacional, por ejemplo, condiciones que nos interesan los factores. ¿Cuál es la calidad de la materia prima con que trabaja su proceso productivo? ¿Cuál es la ley de cobre que tiene su faena? ¿Qué porcentaje de humedad tiene la madera con que usted va a trabajar? ¿Cuál es la calidad del tabaco que usted va a trabajar? ¿Cuál es la calidad del combustible que traen desde cierto país? ¿Cuál es la calidad calidad del producto que usted desea entregar? A lo mejor su empresa no está en una empresa que solamente entrega concentrado. Otro es una empresa que entrega madera en bruto. No la cepillen, no la impregnen, no, solamente madera en bruto. Pero explíquelo. A lo mejor usted va a decir, no, no sé qué, nosotros entregamos madera impregnada, entonces tenemos una máquina de impregnar, etcétera. Bueno, todo eso va a ayudarte en indicar cuál es la calidad de tu producto que usted va a entregar. ¿No? Y por lo mismo es bueno que en este contexto operacional también usted me presente cuáles son los productos, los clientes, ¿no? Y no me genere una lista de clientes de tres páginas. Eso mismo lo lleva al anexo y ahí me habla de los clientes principales, etcétera. Las políticas son muy importantes que igual haga una revisión, ¿ya? Y en tres páginas me indique cuáles, cómo las políticas de gestión de activo en la parte de operación, de mantenimiento, de repuesto, de calidad, ¿ya? Va a repercutir en su trabajo estas políticas, estas políticas, ¿ya? Cómo estas políticas, ¿ya? Van a afectar el desarrollo, ¿ya? De su plan de mantenimiento, ¿ya? Eso es sumamente importante. Y finalmente, los planes, ¿ya? Estos planes actuales de mantenimiento, estos planes que se desarrollan hoy en día, que están asociados a lo que lo entregó el fabricante, ¿ya? El fabricante entregó... El fabricante entregó ciertos trabajos, cierta ficha, cierta programación, cierta planificación. Eso indíquelo porque ocurre mucho, ocurre mucho en los trabajos de título que el alumno llega y dice, bueno, en la empresa este equipo no tenía un plan de mantenimiento. No, 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 no. No es que no tenía. Si lo tenía, es otra cosa que no lo desarrollaba la empresa, ¿ya? La empresa no desarrollaba esas actividades, ¿ya? Pero no es que no las tenga, ¿ya? Eso es que entenderlo. Ahí usted va a hacer una... un análisis de por qué no se está implementando estos planes de mantenimiento, ¿ya? Y ahí usted podría decir por jefatura, por la calidad de los trabajadores, etcétera, pero no diga nunca que no existe un plan de mantenimiento. Un equipo tan grande, muchacho, un equipo tan complejo que usted va a seleccionar, imposible que no cuente con un plan de mantenimiento. Ahora sí, usted va a decir que es un plan de mantenimiento asociado al fabricante, que eso hace... Los primeros tres años eran buenos, pero después nos dimos cuenta que no entregaron un plan de mantenimiento como para que fallara prontamente. Dos segundos, espérenme. Dos segundos, espérenme. Dos segundos, espérenme. Gracias. 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 Y las funciones. Vemos las funciones y nos vamos a un... Ya. Entonces, como habíamos comentado, una vez que determinamos nuestro contexto operacional, más que determinarlo, muchas veces tenemos que presentar al lector el contexto operacional. No deje... No deje nada del lado de lo que... De las condiciones que revisamos anteriormente. No deje ninguna de esas cositas fuera. No deje ninguna de estas fuera cuando usted tenga que describir el contexto operacional. Si puede agregar más cosas que van a permitir fortalecer más el contexto operacional. Como por ejemplo, aquí no lo puse, pero el clima, el ambiente, si hay mucha polución, si hay mucha contaminación, si los caminos, en qué calidad de caminos vamos a tener. ¿Qué más podría ser la inclinación de los caminos? Si son caminos pavimentados, si son caminos de tierra, si hay muchos baches. Entonces, como les comenté, la contaminación, todo eso, usted lo tiene que agregar. Posteriormente, nosotros pasamos a lo que es la función, la función principal o las funciones primarias. Ojo, que un equipo no tiene por qué solamente tener una función principal. Van a haber equipos que van a tener una, dos, tres, cuatro, cinco funciones primarias. A diferencia de lo que vamos a ver como funciones secundarias. Un equipo que se caracteriza, por ejemplo, por tener funciones primarias y variadas. Por ejemplo, una rotopala. Una rotopala, su función primaria es la de trasladarse a ciertas velocidades, pero también tiene una función primaria que está asociado a la RPM, que tiene que dar la rueda de capacho. Además, este rotopala internamente posee una cinta transportadora. Entonces, también tenemos que cubrir las funciones primarias de esas cintas. Entonces, por ejemplo, vamos a encontrar tres, cuatro funciones primarias sin ningún problema. Porque todas esas las tienen que cumplir. Y muchas veces mejor redactar todas, y aparte, no todas juntas en una gran redacción de una función primaria. Entonces, siempre cuando le hablen de función, usted va a tener que pensar qué es lo que necesita de este sistema, qué es lo que necesita de este equipo. ¿Qué quieres que sea capaz de desarrollar? Y finalmente, la razón principal de por qué este equipo existe. ¿Por qué por diseño lo dejaron ahí? ¿Qué es lo que tiene que hacer? La SAE J1011 nos habla de que las funciones primarias están asociadas, y por lo mismo dice función primaria o funciones primarias. Las funciones que constituyen la razón principal por la que el activo físico es adquirido por los dueños o los usuarios. En cambio, las funciones secundarias, las funciones que un activo físico tiene que cumplir, aparte de sus funciones primarias, son aquellas que necesita cumplir por requerimientos regulatorios, por leyes, por decretos supremos, y están asociados a funciones de seguridad, de protección, de confort, de eficiencia energética, de cuidado de la naturaleza, del medio ambiente, de la seguridad de los trabajadores. Esas son funciones secundarias. Por ejemplo, un camión Tolva, de alto tonelaje, tiene ciertas funciones primarias, que las podríamos describir, pero también tiene funciones secundarias como el motor que tiene que tener el operador cuando maneja el equipo. Por lo mismo vamos a decir que tiene que tener una cabina hermética libre de contaminantes, con un buen sistema de climatización. No vamos a hablar solamente de la calefacción ni del aire acondicionado, sino que de la climatización que tiene que tener este equipo. Entonces, es muy importante diferenciar lo que son las funciones primarias con la secundaria. Ojo, pocas veces, yo en los trabajos de título que he visto asociados a lo que es un plan de mantenimiento central, la confiabilidad, pocas veces los alumnos, los estudiantes, hacen referencia a las funciones secundarias. No hacen referencia a las funciones secundarias. Se enfocan solamente en las primarias. Totalmente importante, las primarias. Pero también puede usted asociar las funciones secundarias. Y es más, de ustedes como ingeniero en mantenimiento, ya sin esta etapa de ejecución, le vamos a pedir también que hagan todo un contexto asociado a las funciones primarias y a las funciones secundarias. Pero en esta clase vamos a enfocarnos más en las funciones primarias. Y por lo mismo, la función primaria tiene que tener ciertos parámetros. Y esos parámetros están asociados a la velocidad, a la producción, a temperatura, a cargas, cargas máximas, a la calidad del producto, a cantidad de productos por tiempo específico, a presiones, a caudal, a cualquier parámetro, muchachos, que usted pueda desarrollar ese parámetro como un estándar de ejecución de desempeño. Si usted lo logra, va a estar totalmente correcto en una buena función primaria. ¿Cómo lo va a redactar? ¿Cómo lo va a redactar? ¿Cómo se tiene que redactar una función? Siempre inicie con un verbo en infinitivo, asociado a infinitivo, a que termine en ar, er, oír. Por ejemplo, moler, transportar, comprimir. Ahí usted tiene un verbo en infinitivo. Segundo, un objeto. ¿Qué es lo que va a moler? ¿Qué es lo que va a transportar? ¿Qué es lo que va a comprimir? Comprimir, muchas gracias. Y el estándar de desempeño. Ese estándar de desempeño asociado a cuánto lo tenemos que comprimir, bajo ciertos rangos de algún otro parámetro lo tengo que comprimir. Por ejemplo, lo tengo que comprimir, pero a cierta temperatura, o da lo mismo. Tengo que transportar esta carga de tantas toneladas, pero a qué velocidad, o da lo mismo. Ese estándar me lo va a decir. ¿Tengo que moler este material que viene de cierta granulometría? ¿En qué granulometría lo tengo que entregar? ¿Cuáles son las pulgadas que tengo que entregar después de este proceso de combinación, de chacado o de molienda? Dependiendo del equipo que estemos realizando. ¿Esta madera la voy a llevar a una etapa de hacer chip de madera? ¿Cómo tengo que entregar ese chip de madera? ¿Cuál es el estándar que me piden? Ese va a ser una buena redacción. Verbo, objeto, estándar. Y un ejemplo clásico, que lo puede revisar en varias literaturas, por ejemplo, el de una bomba. Entonces, usted va a decir, ah, la bomba clásica. Vamos a redactar entonces que la bomba sirve para transportar algo. ¿Qué va a transportar? Un fluido. ¿Qué fluido? Un lodo anódico, petróleo, agua potable, lo que fuese. Un licor negro. ¿Qué es lo que va a transportar esa bomba? Y por lo mismo, antes de saber solamente el reconocimiento de esta bomba, yo tengo que tener primero la claridad qué es lo que voy a hacer con esta bomba. Entonces, tengo que conocer, de alguna manera, de dónde voy a sacar ese fluido del estanque A. ¿Y a dónde lo tengo que llevar? Al estanque B. Profesor, no es el estanque A, lo mío es un pozo. ¿Ya? Un pozo. Un pozo, ¿ya? Que está a 15 metros de profundidad. Y lo tengo que llevar a una copa, ¿ya? Una copa de agua que está a 10 metros de altura. A lo mejor alguien me dice, profe, no, están en las cotas. Las cotas son las mismas, en mi caso, del estanque A al estanque B, solamente que tengo que transportarlo durante dos kilómetros. Toda esa información usted la va a tener que entregar, entonces, cuando redacte. Entonces, usted va a decir, la bomba, la función principal de la bomba va a ser el transportar, transportar un fluido, ese va a ser su objeto del estanque A al estanque B, a un caudal de 50 litros por segundo. Ese va a ser, entonces, su función principal. ¿Ya? Por ende, si usted pone acá, un caudalímetro, si usted pone un caudalímetro, y el caudalímetro le dice que tiene 30 litros por segundo, tenemos, entonces, una falla funcional parcial. Profesor, ¿por qué no total? Porque sigue funcionando la bomba. Sigue funcionando la bomba, pero no al estándar de desempeño que nosotros deseamos. ¿Ya? No está llegando a los 50 litros por segundo. Está llegando solamente a los 30 litros por segundo. Entonces, voy a describir esa falla funcional, y después voy a buscar los modos de falla, que están asociados a la falla parcial. Por ejemplo, la cavitación, la erosión, una fuga. No, profe, la fuga no es una falla en la empaquetadura de la bomba, en el sello de la bomba. Ah, ahí sí son modos de fallo. Porque recuerden, una fuga no es un modo de falla. Es un efecto de un modo de falla. Entonces, con eso, quiero que comprendan la importancia de redactar bien una función principal. ¿Ya? Y para eso, también existen algunas metodologías, como por ejemplo la metodología SIPOC. ¿Ya? Está asociado. Este es un acrónimo. ¿Ya? De la palabra en inglés que asocian, entonces, al proveedor. ¿Ya? A la entrada, al proceso, a la salida y al cliente. ¿Ya? En el caso que vimos recientemente, bueno, supplies sería entonces el estanque A. La entrada es agua, agua de ciertas condiciones, podría usted decir cierta temperatura. Si es que en alguna, en alguno equipo es válido o en alguno es solamente agua. ¿Ya? No importa la temperatura. ¿Ya? O quizás no es agua, sino que algún combustible. ¿Ya? ¿Ya? Y ese combustible para entrar a su proceso tiene que venir con ciertas condiciones. ¿Ya? El proceso. ¿Qué va a ser este proceso? Transportar. O bombear. ¿Ya? Esa va a ser la bomba. Bombear. ¿Qué va a ser su chancador primario? El chancador primario va a recibir mineral del camión Tolva. La entrada va a ser material con cierta granulometría. El proceso va a ser de chancado. ¿Ya? La salida va a ser material de cierta granulometría. ¿Ya? Y el cliente. ¿Quién lo va a recibir? Bueno, el estanque B. Bueno, puede ser en vez del estanque B, puede ser una cinta transportadora. ¿Ya? Puede ser un chancador secundario. ¿Ya? Entonces, por lo mismo, configure bien su proceso productivo. Para que cuando elijamos el equipo crítico. ¿Ya? Sepamos que tengo aguas arriba y que tengo aguas abajo. Porque así le va a ayudar de sobremanera para poder desarrollar una buena redacción. ¿Ya? Una buena redacción de esta función principal. Otra metodología que es prácticamente lo mismo pero más simplificada. Es la metodología EPS. Que me habla que es la entrada, cuál es el proceso y cuál es la salida. ¿Cuál va a utilizar? Va a depender mucho de su profesor. ¿No? De su profesor guía. Si su profesor guía dice, mira, ¿sabes qué? Utiliza el EPS nomás porque son tantos subsistemas que tú te vas a hacer cargo. ¿Ya? A lo mejor alguien, otro profesor, dice, no, no, no. Yo trabajo solamente con el CIPOC porque quiero que usted me vaya indicando el paso a paso. Pero esto tiene que ser resorte tanto de usted como de su profesor guía. Lleguen a acuerdo ahí. Por eso es buena una comunicación, una muy buena comunicación que tenga que tener con su profesor guía. ¿Ya? Para ser la clave del éxito de su trabajo de título. ¿Ya? ¿Ya? ¿Ya, muchachos? Ahora sí que nos vamos al break. ¿Ya? Para que volvamos después, ¿Ya? Con el tema de, ya las fallas funcionales. ¿Ya? Entonces, voy a detener la grabación. Y... Creo que... Sí, son las 8.50. Así que... Tal como habíamos dicho, la metodología que van a utilizar para determinar la función principal va a estar muy aconsejada por su profesor. ¿Ya? Ninguna es mejor que otra. Va a tener que ser como lo va a defender finalmente. ¿Ya? Bueno... Posteriormente a que usted desarrolle esta función principal, tiene que determinar la falla funcional. ¿Ya? Y ahí hay que tener el cuidado de no confundirse que ocurre mucho, sobre todo en las defensas. Y ahí hace que a usted le bajen la nota, o que quizás, si tienen muchas fallas, hasta se la rechacen. Es la diferencia entre lo que es una falla funcional y lo que es una falla potencial. Y la J1011 indica que una falla funcional, independiente si es total o parcial, ojo, independiente si es total o parcial, una falla funcional es un estado en que el activo físico no se encuentra disponible para ejercer la función específica a un nivel de desempeño deseado. Tiene que cumplir estas dos cosas. Tiene que encontrarse disponible y además en un nivel de desempeño deseado. Por ende, si no está cumpliendo el desempeño deseado, tengo una falla funcional. Que le vamos a llamar una falla funcional parcial. Y si no se encuentra disponible, o sea, está detenido, vamos a llamarle una falla funcional total. Pero esa es una falla funcional, según la SAE J1011. Y una falla potencial es una condición identificable. O sea, la puedo identificar, puedo identificar esa condición que indica que una falla funcional está a punto de ocurrir o que está en proceso de ocurrencia. O sea, se está empezando a generar una falla funcional. Entonces, ojo, que el efecto de un modo de fallo nos va a ayudar a ir encontrando esa falla potencial. Si describo bien ese efecto, ese síntoma, yo voy a poder encontrar de forma rápida una falla potencial. Se define como falla la incapacidad de cualquier activo de hacer aquello que sus usuarios quieren que haga. Esa es una falla. Esa es falla. Entonces, déjese pasar a un compañero. Entonces, según John Monbray, una falla funcional se define como la incapacidad de cualquier activo físico de cumplir una función según un parámetro de funcionamiento aceptable para el usuario. Entonces, muchachos, vuelvo al ejemplo que hablé delante. Si su equipo tiene 200 litros por segundo, no, no eran litros por segundo, eran kilogramos por hora como capacidad productiva, pero usted lo está utilizando solamente a 100 kilogramos por hora, está claro que el funcionamiento aceptable para el usuario es este. Independiente que el equipo sí puede generar más, pero el usuario crece. Y si no cumple esos 100, ya puedo hablar de una falla funcional. La identificación de las fallas funcionales es la forma en que falla un activo en satisfacer las funciones primordiales y las expectativas del usuario. Saben hacer las fallas funcionales entonces, en la forma en que va a fallar un activo. Son estados de falla que identifican los estados no deseados del sistema. Por ende, las fallas funcionales están en directa relación con las funciones que esperamos que el equipo desarrolle. Desarrolle, lo que el usuario desea. Ejemplos de ellos son como la incapacidad total de producir. Eso va a ser una falla funcional total, porque estoy hablando de la incapacidad total. Y cuando hablamos de incapacidad total, como ejemplo de una falla funcional, Aquí estoy dando un ejemplo de una falla funcional total, porque aquí me habla de la incapacidad total del equipo. Y así usted lo tiene que redactar, de esa manera. Pero también podría generarse una falla parcial. El activo genera un caudal, pero a 70% de lo diseñado. Eso me está generando una falla funcional parcial. Quizá usted no va a poner un 70% claramente, pero va a decir una disminución del caudal requerido. Pero ya, al no cumplir el 100%, estamos hablando ya de una falla funcional parcial. Y vamos a tener dos hojas. Una va a ser una hoja de registro de información, y el otro va a ser una hoja de decisión. La hoja de registro de información va a estar asociada a la función, a falla funcional, a modos de fallo, a los efectos, las consecuencias, la criticidad del modo de fallo. Y la hoja de decisión va a estar asociada al tipo de actividad que sugiere el RCM. Y recordando, la función principal la tenemos que construir mediante un verbo, un objeto, un estándar de desempeño. Y la falla funcional va a ser la negación de ese verbo, tanto total como parcial. Y por lo mismo, si redactamos de buena manera, sobre todo la parte del estándar de desempeño, nos va a ayudar mucho a encontrar esa falla funcional parcial. Aquí, por ejemplo, tengo la función de una máquina CNC. Una de sus funciones, abrir y cerrar mordazas de plato sosteniendo componentes en un rango de presión de 1 a 20 bar. Dependiendo la pieza, vamos a ir regulando esta presión. Pero por lo menos tiene que estar dentro de esos rangos. Este es el estándar. Entonces voy a tener una falla funcional total, que normalmente la vamos a identificar con una letra A. Igual es bueno que usted vaya codificando todas estas fallas funcionales. Por ende, si esta es mi primera función principal, le voy a dar un 1. Si es total, si hay una falla funcional total, le voy a dar una letra A. Si es parcial una letra B, si es parcial una letra C, una letra D. ¿Por qué? Porque puedo tener varias fallas funcionales parciales, no solamente una. Va a depender mucho cuántos parámetros vamos a dejar como función principal. Si tengo, además de que sea a tanto bar, además tiene que estar a tanta temperatura, o tantas condiciones eléctricas, o tanto amperaje, ya estoy agregando más parámetros que esos parámetros me podría llevar que el equipo no los cumpla. Entonces a lo mejor puedo llegar a un momento en donde voy a tener una falla funcional que sí se está cumpliendo cierta condición, pero la otra no. Sí me está generando la temperatura, pero no la presión recomendada. O la presión de un buen desempeño. Pero por lo mismo tengo que ir analizando cada función principal que usted va a describir. Los modos de fallo. ¿Qué es un modo de fallo? Son los eventos que determinan la generación de una falla funcional de un activo físico. Este modo de fallo se relaciona con la pregunta número 3. Entonces estamos dando respuesta a la pregunta 3 del RCM. De las 7 preguntas, ya estamos en la tercera. Y ahí, que dice John Murray en su libro RCM2, que un modo de fallo es cualquier evento que causa una falla funcional. Ojo, no es la causa raíz. No hago un análisis causa raíz en esta etapa. Aquí busco el modo de fallo y después yo puedo ver la causalidad de este modo de fallo, pero todavía no. Aquí voy a determinar qué fue lo que ocasionó la falla funcional. ¿Por qué el equipo no es capaz de levantar cierta caña? Ah, profe. ¿Por qué se reventó un sello del cilindro hidráulico? Eso me va a generar entonces una falla funcional, dado por este modo de fallo. La redacción de un modo de fallo es muy importante que sea muy concisa y precisa. No tengo que dar mucho desarrollo. Entonces, aquí sí que la estructura es un sustantivo y después el verbo. Como por ejemplo, filtro obstruido. Eje con fisura. Y lo otro, trate de no abusar de expresiones como rotura y sobre todo falla. Porque cuando usted ya se queda sin idea, normalmente pone, ah, falla de batería. Ah, falla de rodamiento. Como modo de fallo. Fallo de circuito eléctrico. No, si va a hablar de el rodamiento. Indique qué fue. Si se va a fracturar la jaula. Si hay un piquete dentro de la pista. Si hay un agripamiento debido a que se solidificó. Solidificación de grasa de rodamiento. Ahí tiene un modo de fallo. Pero si pone falla, falla, falla. Falla de esto, falla de esto, otro, falla de esto. Me permite poca maniobrabilidad para después ir generando actividades de mejora para mis modos de fallo. Entonces, no, no, no abusar. O sea, puede haber una, puede haber dos, puede haber tres roturas, puede haber una, dos, tres, cuatro, cinco fallas. Pero que de las, no sé, pues de las 50 fallas que usted va a encontrar, que no sean 48 que partan con fallas de, fallas de, fallas de. Y ahí, obviamente, los profesores le van a decir, oye, sea más explícito en el, en el desarrollo de este modo de fallo. Entonces, ahí va un sustantivo, después el verbo. Y el verbo no va en infinitivo. Ojo, no es como la función principal que ahí sí va en infinitivo. Entonces, independiente de lo que usted vaya a desarrollar, un activo o un gran componente de un gran activo, usted le va a aplicar un RCM a este filtro estático que son estos 100 metros de tela, de los martillos que le van pegando, de un motor, todo eso se llama filtro estático. Ese va a ser el componente de una unidad, ¿ya? En una termoeléctrica. Entonces, una vez que usted ya sabe a qué activo, qué componente va a ser, tiene que determinar la función del activo o del componente, o del subsistema. A lo mejor usted va a hacer el RCM del sistema hidráulico. Bueno, englobe todo el sistema hidráulico y busque la función del sistema hidráulico. Una vez que lo determine, esta función, me busca entonces los fallos funcionales. Que va a ser un modo de fallo, A, un modo de fallo 2A, 3A, 4A, 5A, no sé cuánto modo de fallo usted va a encontrar asociado a una falla funcional total. Puede encontrar 1, 2, 5. Y por lo mismo ahí, con el equipo de trabajo, tiene que buscar una cierta cantidad. Y me dice, profe, ¿cuál es una buena cierta cantidad? Es difícil darle esa respuesta. Va a tener que ver ahí las condiciones, el equipo. Va a tener que hacer un trabajo, no hay una receta para esto. También va a buscar fallos parciales. Yo les dije que ponga una letra B, una letra C, dependiendo qué tan potente es esa función, cómo quedó redactada esa función del activo. Ahí, nuevamente, va a tener modos de fallo para aquellos. Un modo de fallo parcial, un modo de fallo parcial 2, un modo de fallo parcial 3 para ese fallo funcional parcial. Identificar los más probables que puedan ocasionar cada falla funcional. Debe ser aceptado por el usuario. Los modos de fallo. Ojo, hay que identificarlos, hay que identificar los que sean más probables, y el usuario se lo tiene que aceptar. Probablemente a ti te van a preguntar en la defensa o en el mismo escrito, ¿cómo evidenciamos de que fue aceptado esto? Ahí usted puede mostrar hasta un correo, un email que indique ahí por parte de la jefatura que están conformes con el trabajo realizado y se aceptan estos modos de fallo, este trabajo. Eso ya le va a llevar a que el usuario lo ratifica que encontró ahí modo de fallo. Hace un año y medio atrás aproximadamente, desarrollamos un trabajo de título de un RCM a un bus. y el trabajo que estaba desarrollando mi alumno lo iba comentando de inmediato con la jefatura y cuando ya avanzó y terminó esto, lo presentó al gerente de operaciones y de mantenimiento y le recibió el ok. Y hubo un correo, el correo indicó que se iban a implementar, se implementó como un 30-40% de las actividades que él elaboró nuevas, se están implementando ahora y específicamente ahí nos fijamos en generar un RCM a la parte del confort, tanto del chofer como de los pasajeros. Normalmente se van directamente al RCM del sistema motriz, que hay mucho de eso, pero había poco de lo anterior, de la cabina, del baño, de la área de climatización. Entonces los modos de fallo, se deben identificar las causas del modo de fallo con la finalidad de generar una estrategia de mantenimiento. Y aquí muchachos, como les dije, esto usted lo va a poder ir generando el próximo semestre con el profesor de la asignatura, que corresponde a confiabilidad 1, y ahí va a poder ir generando esta otra parte de buscar la causalidad de los modos de fallo. Pero ahora no. Ahora lo vamos a dejar ahí en stand-by, porque vamos a seguir avanzando con este modo de fallo. Se deben generar un listado de modos de fallo histórico, los que están en el plan de mantenimiento, porque cuando usted lea el plan de mantenimiento que le entrega el fabricante, igual van a ver diferentes modos de fallo, que fácilmente uno se va a ir a la parte de atrás del manual, donde dice árboles de fallo, por ejemplo, se dice ahí, si ocurre esto, haga esto, ah, ahí hay un modo de fallo que lo podemos introducir en nuestro plan. Entonces, como nosotros tenemos historiales también de falla, dice, oye, mira, aquí tengo que el año pasado el elemento que más falló fue este eje. Y veamos, ¿qué ocurrió? Ah, mira, el análisis fue en lo siguiente. Normalmente era un desbalanceo del neumático que afectaba al eje, entonces ahí nosotros podríamos empezar a hacer toda esa operación rastillo para ir buscando los modos de fallos históricos, los que están en el plan de mantenimiento del fabricante, los posibles modos de fallo que todavía no han ocurrido, pero que existen una probabilidad de que ocurran, ¿por qué? Porque esto está en un contexto operacional que cambió. Post-pandemia, por ejemplo. Pre-pandemia se generaba siempre un cambio de este elemento, post-pandemia, debido a tiempo, se empezó a dejar de hacer eso y posiblemente se van a generar modos de fallos que antes no estaban. Bueno, muchachos, existe un alto porcentaje de que los trabajos de título que ustedes vayan a hacer, lo que ustedes podrían hacer, esto es un comparativo en la presentación, esto es lo que teníamos como manual de mantenimiento, y esto es lo que levanté yo, porque con el tema de la pandemia ya se dejaron de hacer muchas cosas y se generaron estos problemas, ahí tienen un sinfín de actividades que podría levantar, obviamente introduciendo esta condicional de la pandemia. O sea, en el contexto operacional, no necesito que me hable 20 páginas del COVID-19, sino que como el COVID, ya todos sabemos dónde partió, todos vemos en las noticias cuántos fallecidos van, pero lo que queremos ver ahí, cómo esta pandemia afectó al área de mantenimiento y cómo esta pandemia afectó directamente al equipo que usted está analizando. Ahí, por si quieren tener ideas también, con un alumno del residencial, estoy guiando en la carrera de ejecución, él está desarrollando un trabajo, es una auditoría en el área de mantenimiento de una clínica asociada a cómo afectó la pandemia al área de mantenimiento de una clínica, que es la clínica Los Andes de Santiago. Él ha viajado, ahora va a tener que tener unos viajes por el tema de la fase 2, pero ha hecho algunos viajes allá y ha estado levantando información y hemos visto cómo fue cambiando todo el contexto, los planes, la programación, la planificación de mantenimiento, cómo equipos que antes no eran críticos han sido críticos porque dejaron de atender a ciertos pacientes, porque toda la clínica se vio fortalecida en la atención al tema del COVID solamente. Entonces ahí cambió todo el contexto y eso lo está llevando en su trabajo y lo está explicando y lo va a demostrar ahí. Entonces ahí tienen ideas también que ustedes pueden incluirlo en el día a día de lo que están haciendo ustedes en su trabajo. Además se deberá incluir eventos que puedan ser causados por el deterioro, por el diseño, por errores de operación, un modo de fallo puede ser por errores de operación, de mantenimiento, todo esto en el contexto operacional. Entonces, siguiendo el tema de la función, seguimos la falla funcional total, una falla funcional paral, aquí por ejemplo tenemos tres modos de fallo asociados a la falla funcional total y dos modos de fallo asociados a la falla funcional parcial. Entonces, solenoide de válvula direccional del plato defectuoso y esto impide que la máquina CNC pueda cumplir una de sus funciones que es abrir y cerrar las mordazas para sostener un componente con cierto rango de presión. Porque me genera una falla total. Y así, usted va a ir enumerando, enlistando los diferentes modos de fallo. Y le puede dar un código. Usted ya sabe ya que este modo de fallo va a ser el 1A1. Este va a ser el 1A3. Este va a ser el 1B2. ¿No? Entonces, en su contexto, con sus trabajadores, con su equipo, siempre que escuchen la letra A en un modo de fallo, ¡Ah! Eso me lleva a una falla total. Se escuchan B o C en el código, ¡Ah! es una falla parcial. Podemos clasificar los modos de fallo, ¿No? Entonces, podemos clasificarlos según su capacidad de funcionamiento. cuando está por debajo de lo requerido por el usuario. Y ahí, tenemos algunas clasificaciones asociadas como el deterioro, la falta de lubricación, o el exceso de lubricación, ¿No? Porque muchas veces los modos de fallo, ¿No? Pueden ser por un exceso de lubricación por suciedad, por errores humanos. Ahora, esto obviamente llévelo a la redacción de un modo de fallo. Por ejemplo, solidificación de la grasa de un rodamiento. Ahí puede haber un modo de fallo que está asociado obviamente a la lubricación. ¿No? Otro tema que el activo haya funcionado por encima de la capacidad. ¿No? Y eso está asociado a una sobrecarga que puede ser una sobrecarga no intencional como intencional. ¿No? Puede ser una sobrecarga constante, sistemática o repentina. Fue un momento que hubo una sobrecarga no fue deliberado. ¿No? O sea, fue deliberada y por lo mismo trajo este problema y lo podemos transformar en un modo de fallo. Recuerde, los modos de fallo son fallas, son modos de fallo que se han dado de forma histórica que pueden también usted encontrarlo en los manuales. Pueden también ser modos de fallo que no se han dado pero usted sabe que con este contexto operacional se podrían dar. Usted sabe que este equipo que su empresa tiene en diferentes faenas han tenido buenos comportamientos en diferentes faenas pero justamente en esta faena de acá que es más agresiva que es más compleja yo hace como dos semanas, tres semanas fui a Alto Maipo por un estudio de un equipo asociado a unos pernos y el Alto Maipo hasta donde está una cascada bien bonita es un camino bonito y lindo pero para arriba se hace un camino extremadamente complejo con inclinaciones con baches con muy muy agresivo a eso sume la nieve en invierno con mucha mucha polución todo eso me va a llevar a decir oye estas condiciones no las tenía entonces tengo que generar estos modos de fallo para esa condición y como les dije posteriormente usted en su trabajo de título puede tomar los modos de fallo los que sean más críticos y háganle un análisis causa raíz busque la causa física humana latente de cada modo de fallo crítico entonces usted va a hacer un RPN y todos los que le queden en rojo además de generar un un actividades asociado al RCM a la hoja de decisión también va a buscar la causa raíz ¿para qué? para que ataque ese modo de fallo desde la raíz de lo que está dejando de hacer la empresa o lo que está haciendo mal la empresa pero no quiero dar ahí más antecedentes para que no se confunda nosotros probablemente nuestro certamen ¿qué vamos a hacer? le vamos a dar un equipo ciertas condiciones y usted va a tener que hacer un trabajo de generar un RCM y cuando busque el modo de fallo no se ponga a buscar el análisis causa raíz porque se va a hacer para el próximo semestre pero vamos a esto genere el modo de fallo y empiece a buscar los efectos que va a ser lo que vamos a ver a continuación una vez que pasemos a la cuarta pregunta del RCM recuerde que estamos en la tercera pregunta del RCM cuando se listan modos de fallo no debe tratarse de listar todos y cada uno de ellos ignorando la probabilidad de ocurrir que tiene cada uno de ellos eso lo decía John Mowbray y es más ahora nosotros no solamente vamos a asociar la importancia de la probabilidad de ocurrir sino también de la severidad que puede tener este modo de fallo y también de la capacidad que tiene el sistema para detectar una falla o específicamente un modo de fallo por ejemplo acá tengo el 4A un modo de fallo total el 2B un modo de fallo parcial les vamos a dar una connotación asociado a la severidad a la ocurrencia de la dirección y vamos a calcular el RPN mediante las tablas que están normadas de la severidad la ocurrencia de la dirección y por ejemplo si usted se va a desgastar en generar actividades a esta a este modo de fallo y esa no la va a tocar mal va a estar ¿por qué? porque aquí me dice oye preocúpate de esto tienes una alta criticidad y este podrías dejarlo de lado por mientras ojo que no siempre por ser una falla funcional total va a ser la más alta una falla funcional parcial puede ser más alta que muchas fallas totales ¿por qué? porque la ocurrencia puede ser más alta o la detección sea más alta porque es imposible determinarla o más que determinar detectarla entonces no piense ah las fallas totales van a ser siempre las más críticas no para nada pase por este proceso de verificar su criticidad la pregunta 4 efecto de una falla déjase pasar a don Felipe ahí está ¿entró don Felipe? sí está entrando don Felipe entonces ya tenemos la función principal dentro de este contexto operacional buscamos las fallas funcionales que podrían afectar a la incapacidad de generar esta función principal por cada falla funcional sea total sea parcial sea otra parcial sea otra parcial vamos a ir buscando diferentes modos de fallo posteriormente a cada a cada modo de fallo vamos a buscar el efecto de ese modo de fallo ¿ya? entonces vamos a buscar el efecto de la falla los efectos de la falla describen qué pasa cuando ocurre un modo de fallo una alta vibración una fuga de vapor una fuga de aceite un alza de temperatura una disminución en la velocidad el efecto da respuesta a la pregunta cuatro ¿qué ocurre cuando sucede una falla? esta información de la del efecto de una falla tal como indica acá es una información vital para el desarrollo de evaluar una falla y darle una una corrección a esta falla darle una reparación a esta falla o a este modo de fallo la descripción de un buen efecto de una falla nos va a permitir lograr que una falla potencial no se vaya a transformar en una falla funcional si nosotros describimos de buena manera un efecto vamos a generar solamente fallas potenciales y vamos a detener esas fallas potenciales no vamos a lograr no vamos a lograr esa falla potencial cambiar hacer una falla funcional parcial y posteriormente una falla funcional total entonces tengo que tener todo mi sistema listo para determinar ese esa falla potencial que me está diciendo oye estoy vibrando mi efecto mis síntomas oye estoy fugando acá aceite oye está aumentando la temperatura oye tengo una vibración extraña tengo un ruido extraño deben describir lo que pasa o pasaría cuando la organización no realiza actividades de prevención o detección de una falla entonces por ejemplo acá tengo un código de un número de fallo y pregunto si es evidente o no ahí me dice que si es evidente ese modo de fallo la descripción del evento el síntoma el ruido excesivo y detención de manera inmediata del componente como lo podemos detectar por los ruidos anormales del sistema el síntoma vibración excesiva y detención de manera inmediata del componente detención vibración anormal en el reductor aquí está una descripción es bueno que usted describa el evento describa lo que pasaría o lo que pasó recuerde que son modos de fallo que pueden ser históricos por lo mismo usted ya tiene información de lo que ocurrió o a lo mejor te lo dice el mismo fabricante y ahí usted redacta lo que indica el fabricante en su plan de mantenimiento o a lo mejor no es un plan de mantenimiento son pautas de actividades o te indica un par de tareas de mantenimiento y tercero los posibles eventos que se podrían generar cuando ocurre un modo de fallo que no estaba ni en los manuales ni tampoco se ha dado sino que usted se preocupó de pensar en el futuro y decir oye con este tema de la pandemia que se podrían generar sí con el equipo que usted conformó pensaron en posibles modos de fallo y bueno aquí va a indicar cómo se podría dar cómo se podría generar ese evento aquí igual tiene que ser bastante creativo pero también con los pies en la tierra no se ponga a inventar cosas tiene que ser bien conciso y preciso como lo indiqué en un momento ¿no? para la determinación del efecto debe ser apoyado por las siguientes preguntas ¿cuál es la evidencia de la generación de una falla? ¿cómo tú vas a evidenciar cuál va a ser el síntoma de que se está generando una falla esta falla potencial ¿cuál es el síntoma del modo de fallo? igual es bueno que quede descrito el síntoma porque así todos van a saber que cuando ocurre empieza a ocurrir un ruido extraño ¿ah? sabemos que ¡ah! ojo hay que ver esto porque usted ya lo tiene ordenadito ¿no? los modos de falla la falla puede generar una amenaza para la seguridad de los trabajadores o instalaciones ¿no? ¿por qué? porque si yo tengo esto clarito yo voy a saber también las consecuencias las consecuencias de una falla la falla puede generar una amenaza para el medio ambiente ¿cuáles son los daños físicos que puede ocasionar esta falla en el activo? ojo yo puedo estar pensando en un modo de fallo que está asociado a un componente de mi activo pero cuando falla este componente por ejemplo estoy analizando los dientes de un engranaje de un motor reductor ¿qué pasa si falla si se ocasiona ese modo de fallo que es la rotura de los dientes? bueno me podría afectar que el activo se va a detener en primer lugar además me puede contaminar mediante el la rotura ¿no? de los diferentes fragmentos de los dientes que se van a ir por el sistema hidráulico o de lubricación por ende me podría obstruir los filtros y ahí usted empieza a analizar todo lo que puede ocurrir a su activo y no solamente en su componente no solamente asociado al modo de fallo que ocurrió en el componente sino que al activo en otras ocasiones también un efecto podría ser que el equipo sigue funcionando pero me va a generar una mala calidad del producto final eso usted lo tiene que ver acá en el efecto ¿el efecto me genera un problema de calidad? sí o no y eso va a ser una consecuencia posteriormente ¿qué se debe hacer para restaurar la función principal del activo sistema? por ejemplo es bueno que cuando usted detalle el efecto hable también y en las consecuencias hable del tiempo de reparación porque así también te va a ayudar a decir oye este equipo la severidad que tiene es muy alta este modo de fallo disculpe este modo de fallo la severidad es muy alta porque me detiene el equipo por 3, 4, 5 horas la evidencia la evidencia describir la evidencia para facilitar el análisis de una falla la evidencia para el operador como la pérdida de la función una evidencia física pueden ser ruidos humo fugas olores temperatura alarma hoy en día muchos equipos tienen codificación de su modo de fallo de su efecto y te puede agregar ahí una lucecita o también te puede entregar un código no sé 508 CA y eso vamos al manual y decimos ah mira este es un una falla potencial que por lo mismo tengo que actuar de esta manera usted ya lo tiene descrito en este caso lo tenía descrito a partir del fabricante pero usted también puede ir generando otros códigos la seguridad situación que presente una amenaza directa para la seguridad de los trabajadores y la instalación situaciones como caída de objetos electrocución a lo mejor un efecto que usted puede poner ahí va a ser la posibilidad de daño a sus trabajadores y en la consecuencia usted va a exponer los riesgos asociados a que puedo tener una detención de la planta por X día y por lo quierase o no uno podría decir profe pero no hable solamente de dinero pero es que tú vas a tener que cuantificar el efecto y tú vas a tener que cuantificar la consecuencia y la manera para cuantificar y después decir mira mi balanza entre costo y beneficio los beneficios son mucho mayores más pesadito acá en mi balanza los beneficios que los costos por ende como yo estoy juntando estoy evaluando costos versus beneficios ambos lo tengo que trabajar en alguna unidad que sean iguales para poder comparar si vale la pena o no entonces ahí está esta unidad en dólares en pesos en lo que fuese don Renzo don Renzo hola profe sí ahora sí ¿me escuchó? ¿se escuchó? sí sí lo escuchó el profe que recién mencionó ¿cómo se llama esto? cuantificación de consecuencias y algo más pero no no alcanzé a escuchar ¿los costos y beneficios? antes de eso yo empezó a explicar que eran como la los indicadores de la fórmula de RPN si no me llevo la severidad la la ocurrencia claro así lo entendí por lo menos no sé si a eso se refería sí cuando o el efecto y la consecuencia por acá lo que hablé por aquí claro sí por ahí ya entonces por ejemplo usted va a tener un modo de fallo ese modo de fallo se va a generar o se va a a transformar desde una falla potencial ¿no? a una falla funcional ¿no? y por lo mismo cuando analicemos los efectos tenemos que ir analizando el tiempo de restauración de ese componente que está asociado a ese modo de fallo los daños físicos que podrían ocasionar al activo y si se da cuenta cada una de esas cositas nosotros lo estamos llevando sin sin tener otra opción a un valor económico ¿no? porque en algún momento insisto con eso en algún momento usted va a tener que decir mire el costo de mi plan es tanto y los beneficios beneficio es X yo espero que mi beneficio sea mayor entonces lo voy a poner acá en una balanza y espero que los beneficios sean más altos que los costos por ende como los beneficios son mayores porque cuando empecé a analizar los posibles efectos y consecuencias que me podría traer mi modo de fallo me di cuenta que me podría traer una amenaza al medio ambiente eso va a significar que va a venir el señor Niojo Min o el ministerio de medio ambiente y me va a decir ¿sabe qué? usted va a tener que cerrar su empresa por X días hasta que o a lo mejor una empresa que está contaminando de forma constante a una comunidad aledaña la comunidad aledaña va a decir no llegamos hasta aquí y se toman los caminos hay enfrentamientos y cosa que la planta no va a poder funcionar de una manera para poder generar el recurso todo eso usted llévelo a un dinero porque si nosotros mediante ese plan de mantenimiento vamos a hacer que los beneficios sean mayores porque ahora ya la empresa no va a tener que pagar multas ya no va a tener que cerrar son solamente ganancias todo eso usted lo puede cuantificar trate de cuantificar eso sé que va a ser difícil pero usted es un ingeniero va a ser un posible ingeniero y además que va a estar apoyado por un profesor guía y también usted no va a tener que trabajar esto solo esto insisto en su trabajo va a tener que convencer alguna jefatura de la importancia de esto entonces muchas veces usted va a tener que presentar esta idea no solamente a su profesor guía sino que va a tener que presentarle a la empresa para que la empresa le diga sí estoy de acuerdo lo apoyamos creemos en usted siga adelante y le vamos a abrir las puertas para toda la información que usted requiere vale profe se entendió ¿tú? no no que gracias se entendió la ya perfecto entonces por ejemplo si un efecto de la falla podría conllevar a que un trabajador se le vaya a caer que un trabajador se vaya a electrocutar o que exista la posibilidad de una explosión de un colapso de una estructura eso también lo tengo que cuantificar porque si lo cuantifico me va a generar una facilidad para decidir qué actividad de mantenimiento es más adecuada porque van a haber actividades de mantenimiento que son más costosas y otras más económicas pero normalmente quizás esa económica me trae pocos beneficios en cambio esta costosa me trae unos grandes beneficios y eso lo tengo que ir evaluando ahí viene la fuga de un elemento de un compo esta era una especie de lodo anódico que reventó una cañería y que obviamente cayó acá en la en el pequeño estero que posteriormente este es uno de los brazos del río blanco y obviamente es un efecto al medio ambiente obviamente los vecinos las comunidades si presentan eso están en todo van a estar en todo su derecho de ir a reclamar de ir a generar que la empresa se haga responsable entonces hay situaciones como efectos de falla que son amenazas directas al medio ambiente y ahí vamos a tener contaminación de napas subterráneas escapes de humo explosiones etcétera y también y también y también como último efecto el efecto propio que un modo de fallo podría traer en la producción porque no solamente me va a traer daño efecto en la seguridad no solamente me va a traer efecto en el medio ambiente sino que me va a traer también efecto en la producción por ejemplo me podría detener la planta un modo de fallo que se genere que partió como una falla potencial luego una falla funcional parcial y posterior una falla total me va a poder generar una detención de la planta y eso por ejemplo me va a describir efectos operacionales como no operacionales lo operacional mire lo operacional me costó tanto la detención porque la planta tuvo que detener su proceso y en lo no operacional un disgusto de mi cliente una multa asociado por mi cliente porque no tenía el equipo disponible el costo asociado a la mantención a la reparación ¿no? voy a tener efecto en la producción en los tiempos de detención del activo en la calidad del producto o servicio al cliente en los costos asociados directo e ingreso y como consecuencia que vamos a dar respuesta a la pregunta 5 es ¿cómo va a impactar cada falla? tal como aparece acá la diferencia a diferencia del efecto de una falla que hace hincapié en lo que sucede cuando ocurre un modo de fallo la consecuencia describe lo importante o cuánto va a afectar este modo de fallo ¿no? y ojo en cuánto va a afectar usted ya sabe cómo lo puede evidenciar ¿no? usted sabe que usted lo puede cuantificar evidenciar en lucas ¿no? en dólares en pesos ¿no? en UEFE ahí verá usted cómo lo va a describir ¿no? por ende comprendiendo el nivel de consecuencia de una falla se podrán tomar decisiones específicas para cada modo de falla ¿no? entonces si nosotros conocemos la consecuencia ¿no? va a ser más fácil tomar una decisión de poder gastar o no gastar en alguna actividad de mantenimiento a eso apuntamos muchachos ¿no? si tengo una alta consecuencia vamos a tratar de generar acciones proactivas ¿no? así lo llama ¿no? el RCM ¿no? y si tengo una baja consecuencia puedo estar pensando en reparaciones ¿no? y ahí ¿no? es nuestro análisis aquí empieza nuestro análisis ahora que ya sé el efecto la consecuencia de mi modo de fallo ¿no? yo voy a empezar a hacer el análisis ¿qué actividad es recomendable para cada modo de fallo? ¿no? el RCM habla de técnicamente factible asociado a que si se puede generar una actividad pero asociado a la parte técnica si es que existen los sensores en el mercado si es que existe la tecnología en el mercado ¿no? si es que es posible hacer este rediseño ¿no? técnicamente pero también se hace cargo de la parte económica y la parte económica le llama ahí merece la pena ¿no? así hace referencia al RCM cuando habla de la parte económica si merece la pena o no aquí yo tengo mi parte técnica y acá tengo mi parte económica una tarea proactiva merece la pena si reduce las consecuencias del modo de fallo asociado a un grado tal que justifique los costos directos e indirectos de hacerla ¿cómo es eso? si la consecuencia de un modo de fallo me lleva a que existe la posibilidad de que me generen multas por contaminación de que se vaya a tributar a algún trabajador de que me detenga mi proceso productivo por 12 horas esas 12 horas las llevo a dinero ¿no? esas multas obviamente me las van a indicar en dinero ¿no? y ahí yo digo mira entonces para este modo de fallo si vale la pena si vale la pena generar una actividad proactiva ¿no? y usted tiene que evidenciar eso tiene que por cada modo es por lo mismo muchacho cuando usted vaya a hacer el RCM no piense que va a ser el RCM de toda la planta por lo mismo hay que elegir bien el equipo que va a ser y por lo mismo si este equipo tiene muchos subsistemas ¿no? es válido que usted se haga cargo de 1, 2, 3 subsistemas eso lo va a manejar con su profesoría pero para cada para cada modo de fallo usted analice económicamente vale la pena ¿no? analizar esa ese modo de fallo y su consecuencia económicamente porque así tú vas a decir ah la balanza de los beneficios es más pesadita por ende se carga la balanza hacia acá y los costos independientes cuánto me salga ¿no? sé que vale la pena desarrollarlo entonces como dijimos el RCM cuando habla de técnicamente factible si es posible encontrar una tarea o actividad físicamente posible y que reduzca la consecuencia del modo de falla y merece la pena en caso que sea positivo la posibilidad de la tarea anteriormente analizar técnicamente debemos analizar si la reducción de la consecuencia justifica el costo directo e indirecto costo directo mano de obra insumo etcétera y los costos indirectos la multa la detección la mala calidad de un producto etcétera antes de ver lo que son actividades proactivas o de reparación hay que entender también que van a existir funciones evidentes y hay funciones que son ocultas y por lo mismo nos podrían traer fallas ocultas algunos equipos y también son muy muy importante que analicemos las fallas ocultas por ejemplo tengo una planta asociando al ejemplo que vimos al inicio de la clase la planta que estaba a cargo en ah bueno eso se me ocurrió en el mundo se me acordé no tenía en la misma presentación tengo a a Paolo que estaba a cargo de la planta y tengo a Renzo que estaba en la planta B la planta tienen un buen doser único para limpiar camino limpiar el sector ahí donde trabaja la pala entonces este va a ser una función evidente ¿por qué? porque la función es aquella cuando ocurre una falla funcional será evidente por sí solo a los operadores si ocurre un modo de fallo de un cilindro hidráulico prácticamente todo el mundo se va a dar cuenta porque este equipo no va a funcionar va a ser evidente esa pérdida de función pero teniendo la planta B que tiene dos equipos un bulldozer en servicio y un bulldozer en reserva es posible que este bulldozer en reserva tenga una falla y nadie se dé cuenta y nadie se dé cuenta porque existe una función oculta es cuando la falla no será evidente al operador esta requiere de un manejo especial ¿por qué? porque este está en funcionamiento este llega a fallar y vamos a ir a buscar el bulldozer de reserva y como nadie se preocupó de él durante dos semanas que este no había fallado quedó ahí y pues las condiciones climáticas ya fueron generando un agripamiento en algún sistema fue el exceso de temperatura solidificó alguna grasa por ahí cosa que cuando lo quisimos echar a andar no partió y es difícil entender esto es difícil determinar las condiciones del equipo en reserva entonces John Mulberry le da tanta importancia a esto porque en muchas empresas hay sistemas de seguridad ¿no? que no son tratados como deberían ser ¿no? no son analizados no son evaluados y cuando necesitamos que se activen no están por ejemplo un sistema contra incendio ¿no? una pequeña válvula de seguridad nadie se preocupa de esa función oculta que tiene esa válvula de seguridad y cuando la necesitamos tiene una falla ¿no? entonces como consecuencia tenemos diferentes categorías de consecuencias que son evidentes ¿no? como la consecuencia de la seguridad al medio ambiente ¿no? como consecuencias operacionales como consecuencias no operacionales ¿no? entonces lo que es asociado a la seguridad y medio ambiente son los modos que estos modos de fallos pueden ocasionar una infracción a las leyes a decretos nacionales e internacionales las consecuencias operacionales estos modos de fallos van a afectar a la producción a la operación ¿no? y las consecuencias no operacionales son los modos de fallos que no van a afectar a la seguridad ni al medio ambiente ni a la operación finalmente los no operacionales son los costos directos de reparar una falla ¿no? de reparar una falla que está asociada a la mantención ¿no? las consecuencias operacionales están asociadas entonces a la calidad del producto una falla oculta ¿no? es un modo de fallo del cual no se tendrá evidencia de sus síntomas para los operadores y en caso que esta falla ocurra de forma aislada por ejemplo ocurrió la falla por allá y como esa falla no conllevaba ningún otro componente nadie se da cuenta a excepción cuando la necesitemos ¿no? ahí va a estar con falla y no vamos a poder hacer uso de aquello ¿no? es más John Mowbray decía que el objetivo de un programa de mantenimiento para una función oculta es prevenir la falla múltiple asociada o al menos reducir la probabilidad de que ocurra y tal como les comenté ejemplos de falla oculta son por ejemplo los dispositivos de seguridad estos dispositivos de seguridad su función es alertar condiciones anormales detener el activo en caso de que se aumente cierta presión cierta temperatura aliviar condiciones anormales una 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 válvula de alivio por ejemplo y previenen que se generen condiciones que puedan afectar el medio ambiente o la seguridad esas son las funciones que tienen estos dispositivos de seguridad que hay que hacerse cargo en una empresa el esquema final del rcm el contexto operacional la función principal la falla funcional a la falla funcional parcial b c z si es que es necesario por cada falla funcional voy a tener modos de fallo n modos de fallo por la falla funcional total a n modos de fallo por la falla funcional parcial b por cada modo de fallo su efecto su consecuencia y una tarea apropiada ¿para quién? para este modo de fallo una tarea apropiada para este modo de fallo una tarea apropiada para este modo de fallo y así llegamos finalmente a las acciones que entrega el rcm y estos vienen ya lo van a ver de la hoja de decisión la hoja de decisión nos habla de esto y esta hoja de decisión va a ser presente la pregunta 6 y 7 con esto finalizamos el rcm aquí ya estamos en la etapa definitiva del rcm pregunta 6 ¿qué puede hacerse para prevenir cada falla funcional? ¿qué puede hacerse si no se conoce una tarea de prevención adecuada a esta falla? para la pregunta 1 tareas proactivas para la pregunta disculpe para la pregunta 6 la respuesta son tareas proactivas ahí tenemos como tareas proactivas reacondicionamiento cíclico sustitución cíclica mantenimiento a condición tres 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 tipos de tareas para la pregunta 7 le llamamos acciones a falta de y ahí tenemos tres tareas tareas de búsqueda de falla tareas de rediseño y mantenimiento a la rotura dejemos que falle y actúo por lo mismo qué puede hacerse si no se conoce una tarea de prevención adecuada bueno dejemos que falle y lo reparo bueno rediseñemos bueno busquemos la falla desarrollemos un proceso para que esta falla nos diga que puede ser una falla oculta entonces voy a llevar mi equipo a condiciones anormales no sé por una vez al año cada dos años voy a llevar mi caldera a una situación anormal para ver si los elementos que tienen funciones ocultas me puedan indicar si están con alguna falla o no porque de otra manera no lo voy a saber eso es un búsqueda de falla entonces tenemos estas acciones el reacondicionamiento cíclico consiste en reacondicionar la capacidad de un elemento o componente antes o en el límite de edad definido independiente de su condición en ese momento si ese elemento está en buen estado igual le voy a hacer un recondicionamiento cíclico ¿por qué? porque llegó a su límite de edad por ejemplo una tarea de metalizado es una tarea de recondicionamiento un overhaul una tarea de recondicionamiento además debes incluir acciones o tareas de inspección o cambios por frecuencias establecidas en el plan de mantenimiento con el fin de prevenir el modo de fallo a la edad del componente tareas de sustitución cíclica que dice John Murray consiste en descartar un elemento o componente antes o en el límite de edad definido independiente de su condición o sea ahora yo voy a tomar este elemento este componente o este elemento y lo voy a botar y voy a poner uno nuevo no lo voy a recondicionar en caso en el caso que sea más costoso el reacondicionamiento del componente valdrá la pena analizar su sustitución por ejemplo si a mí me sale muy costoso por ejemplo dejar como nuevo un filtro de aceite imagínese llevar un filtro para limpiarlo hacerle todo el proceso me sale más barato obviamente sustituirlo entonces eso tengo que ir evaluándolo obviamente sustitución o reacondicionamiento puede ser la misma tarea pero dependerá del nivel de análisis ¿a qué asocia esto? por ejemplo si yo estoy analizando la bomba estoy analizando la bomba el impulsor que está dañado va a ser una tarea de sustitución porque voy a sacar esta y voy a cambiarla por uno nuevo pero si estoy analizando por componente voy a tomar este componente voy a decir no este lo voy a recondicionar ahora para que el equipo siga funcionando igual vamos a poner uno nuevo pero estoy analizando según los niveles de análisis según los niveles que hablamos en algún momento los niveles de intervención ¿no? elemento componente subsistema sistema entonces por lo mismo te dice dependiendo del nivel que tú estés si estás analizando toda la bomba bueno el cambio de ese impulsor o el trabajo del impulsor va a ser una sustitución pero si estamos en un nivel más bajo estamos analizando el elemento esto le vamos a hacer una tarea de recondicionamiento porque si lo podemos todavía está en condiciones obviamente ojo algunas ya no nos va a dar para más pero hay tareas hay impulsores que si mediante trabajo de recondicionamiento lo podemos llevar como nuevo dejarlo como nuevo otra tarea proactiva que es la última son las tareas a condición y aquí nuevamente vamos a hablar de la curva PF la tarea a condición consiste en chequear si hay fallas potenciales si hay fallas potenciales para que se pueda actuar para prevenir la falla funcional o evitar la consecuencia de una falla funcional se debe definir una condición de falla potencial debe comprender el intervalo PF recuerda el intervalo PF que lo vimos hace unas semanas atrás entonces vamos a ir generando monitoreo de estos elementos críticos mediante análisis de vibraciones tintas penetrantes cámaras termográficas para no llegar a la falla tengo que estar acá donde todavía tengo una falla potencial donde todavía no he pasado a una falla funcional entonces las tareas proactivas asociadas a las tareas a condición recuerden que tareas proactivas sustitución cíclica reacondicionamiento cíclico y tareas de condición están todas dentro de las tareas proactivas las tareas de condición me busca me trata de definir la condición para decir que estoy frente a una falla potencial y eso muchachos con los años yo voy a ir generando estos rangos para saber cuando mi equipo está en una falla potencial o no o voy a tener que invertir mucho dinero para contratar una empresa externa que me haga ese trabajo o voy a tener que llevar a mis trabajadores a ese nivel certificándolos entregándoles la instrumentación requerida los equipos requeridos para tal efecto por otro lado para la pregunta 7 recuerden que estas primeras las tareas proactivas para la pregunta 6 para la pregunta 7 ya tendríamos tres opciones las tareas cíclicas de búsqueda de falla consiste en chequear una función oculta a intervalos regulares para ver si ha fallado o no por ejemplo el sistema contra incendio por ejemplo una válvula de seguridad las tareas de búsqueda de falla se aplican con la finalidad de determinar si un activo componente o elemento sigue cumpliendo su función principal estas son actividades detectivas vamos a detectar si sigue funcionando o no se aplican a funciones ocultas y sobre todo para buscar fallas ocultas las consideraciones que hay que tener tenemos que chequear el sistema de protección completo tratar tratar de no perturbarlo pero muchas veces no me va a quedar otra que hacerlo funcionar a lo mejor voy a tener que hacer funcionar el sistema contra incendio una vez al año pero ojo usted que va a hacer ahí se va a asociar para esta actividad con la gente de prevención de riesgo para desarrollar un procedimiento que no vaya a ser que el remedio se mascaron en la enfermedad y vamos a hacer funcionar estos sistemas y podríamos generar una perturbación mucho más grande en la empresa entonces por lo mismo tienen que ser condiciones de control en donde nosotros vamos a ir aumentando de forma paulatina una condición anormal de nuestro equipo para ver si funcionan o no algunos accesorios de seguridad algunos sistemas de seguridad tenemos que manejar el riesgo ahí ojo muchachos ahí es importante que en su procedimiento tengan todas las condiciones asociadas las consideraciones asociadas a la seguridad y tener claras las frecuencias ni se le ocurra que la actividad se va a hacer todos los días se tienen que hacer a intervalos pero obviamente a intervalos regulares que no afecten la producción pero también que mantenga una confiabilidad del equipo entonces ahí ya hablé de confiabilidad entonces si usted tiene la confiabilidad por ejemplo usted sabe que la confiabilidad a a las 8.760 ahora la confiabilidad del 95% bueno es una confiabilidad excelente pues la confiabilidad a las 16.000 ahora y ahí me dice la confiabilidad del 50% muy baja bueno entonces veamos cuando llegamos al 90% porque es una confiabilidad buena para un sistema de seguridad ¿por qué? por las políticas de la empresa ah profe nos da que el 90% se cumple a las 10.000 horas bueno cada 10.000 horas nosotros vamos a aplicar esta actividad y así muchachos puede defender en un trabajo de título el por qué está haciendo esa frecuencia ahí tiene un buen indicador para decir bueno la actividad de búsqueda de falla va a ser cada 10.000 horas o cada 10.000 kilómetros independiente del equipo que estemos analizando sin embargo si la falla es evidente y no afecta la seguridad ni al medio ambiente o si es oculta y la falla múltiple no afecta la seguridad ni al medio ambiente entonces la acción inicial a falta de como resultado es no realizar ningún mantenimiento programado y así va a quedar en la hoja de decisión vamos a ver que abajito dice ningún mantenimiento programado que significa eso a la rotura dejemos que el equipo que el componente falle que ese modo de fallo hace de una falla potencial a una falla parcial hasta la falla total este tipo de acción en este tipo de acción dejaremos que el activo pierda su función principal nosotros nos vamos a llevar a que pierda su función principal pero nos dimos cuenta de que cuando ocurre la falla de este elemento no me afecta la producción no me afecta por ejemplo esta sala de compresores a lo mejor tengo 8 compresores y si falla uno me da lo mismo tengo 7 más que están en funcionamiento y así además es un sistema que presta de apoyo a los demás entonces tengo que ver bien el contexto tengo que ver bien el contexto operacional tengo que ver cómo se relaciona este equipo frente a otro equipo ahora si la falla de este equipo me afecta la seguridad ni por nada trabajar en un mantenimiento no realizar ningún mantenimiento programado o sea esto no lo puede desarrollar si me afecta el medio ambiente si me afecta la seguridad si me afecta la producción la calidad descartamos de inmediato esto tal como comentaba en este tipo de acción dejaremos que el activo pierda su función principal o sea que se active la falla funcional recordando que esta falla no afecte la seguridad ni al medio ambiente o que el costo de la falla sea menor que los beneficios tanto operacionales como no operacionales por ejemplo acá un un refrigerador dentro de una planta ¿quién se va a preocupar de esto? no dejamos que falle finalmente como última acción a falta de está la tarea de rediseño entonces teníamos acciones proactivas y acciones a falta de y una de las tareas asociadas a las acciones a falta de es la tarea de rediseño incluye una modificación en la especificación de un componente ojo cuando uno escucha rediseño uno dice ah tengo que cambiar tomar el plano y cambiar algún elemento de este plano y generarlo de nuevo no solamente es eso sino que también tal como indica acá que incluye la modificación de la especificación de un componente el agregado de un elemento nuevo la sustitución de una máquina entera por una marca de otro con otra marca por ejemplo o tipo diferente o cambiar la máquina de lugar todas esas incluye un rediseño a lo mejor usted tenía la máquina en un lugar X y dijo no no aquí se están generando muchas fallas porque está al lado de este otro gran equipo que genera mucha vibración voy a pensar en un nuevo rediseño de la planta y cambia está generando un rediseño se debe considerar en primer lugar la opción de realizar tareas de mantenimiento y luego la opción del rediseño como última opción se espera que sea el rediseño además el rediseño considera el entrenamiento como un método para prevenir un modo de falla si yo estoy pensando en un rediseño tengo que levantar las brechas de conocimiento de mis empleados para poder entrenarlo y capacitarlo con el fin de que puedan actuar de buena manera con este nuevo diseño que vamos a levantar ¿qué consecuencias deseamos prevenir frente a un rediseño? las consecuencias asociadas al medio ambiente a la seguridad a lo operacional a lo no operacional muchachos en la hoja de decisión ustedes van a ver una H por ahí ustedes van a ver una S una E una O y hasta una N cuando aparece una H son fallas ocultas cuando aparece una S que estas fallas asocian a la seguridad la E que están asociadas al medio ambiente la O a los operacionales y la N a los no operacionales entonces esta es nuestra hoja de decisión usted cualquier cualquier pregunta cuando usted ya empieza a desarrollar la la respuesta a las siete preguntas básicas del RCM va a llegar en la hoja de información con los modos de fallo su efecto la consecuencia va a decir ¿cuáles son los modos de fallo más críticos? y a los más críticos usted va a tomar ese modo de fallo y lo primero que va a preguntar va a ser esto dice ¿será evidente a los operarios la pérdida de función causada por este modo de fallo? ¿actuando por sí solo en condiciones normales? si usted dice que sí que es evidente de que va que el operador va a detectar esa falla ese modo de fallo usted se pasa acá a una pregunta asociada a la seguridad por eso es la S en caso de que su respuesta sea no significa que no es una falla evidente usted va a preguntar por H1 y H1 nos habla si es técnicamente factible y merece la pena analizar una tarea de condición y analizo si está la tecnología es técnicamente factible una tarea de condición y además si es económicamente factible y ese análisis es el que nosotros queremos ver ahora en su trabajo de título aquí usted me va a tener que no solamente entregar la tarea sino que va a tener que hacer el análisis porque decidió que era una tarea de condición como técnico probablemente usted vio esto y llenó y dijo ya esta es una tarea de condición pero ¿cuál fue la evidencia de que me dijiste que técnicamente era factible y económicamente también? no no la hizo ahora la va a tener que hacer ahora va a tener una tarea de condición y si la respuesta a esa pregunta es no usted pregunta entonces H1 y ahí te dice ¿es técnicamente factible y merece la pena el recondicionamiento cíclico? sí tener una tarea de recondicionamiento cíclico es más usted la redacta y va a escribir ahí tarea de recondicionamiento cíclico dos puntos trabajo de metalizado al eje cada dos años si es no sigue con la siguiente pregunta ¿merece la pena la sustitución cíclica? sí sustitución cíclica no otra pregunta técnicamente factible ¿es técnicamente factible? ¿es técnicamente factible? ¿merece la pena la búsqueda de falla? miren si se da cuenta H1 H2 y H3 son tareas proactivas H4 H5 ya asocian a tarea a falta de a falta de tendríamos entonces una búsqueda de falla un rediseño ningún mantenimiento programado ¿no? ahí elija obviamente tanto técnicamente como económicamente si la respuesta allá arriba hubiese sido que sí era vidente va a ser la pregunta asociada a la seguridad por lo mismo si es sí si afecta a la seguridad usted baja ahora por el S1 S2 y S3 y S1 S2 y S3 están asociados H1 una tarea condición S1 tarea condición O1 tarea condición N1 tarea condición todos los dos todos los dos por ejemplo H2 S2 O2 y N2 tarea recondicionamiento 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 todo lo H3 sustitución 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 ¿eh? recuerden H está asociada a una falla oculta si es seguimiento o no es seguimiento seguridad medio ambiente operacionales no operacionales entonces son las tareas del RCM las tareas proactivas y por el otro lado las tareas falta de o alternativas las proactivas tenemos las predictivas según la condición y por este otro lado las preventivas la restauración o la sustitución la clasificación de tareas para evitar atenuar o permitir las consecuencias de fallos basado en la SAE 10-11 ¿eh? muchachos esta es la hoja de información del RCM ¿eh? con la función con la falla funcional total luego una B para la parcial una C para la otra parcial los modos de fallos para cada falla funcional ¿eh? los efectos de la falla esto ya lo hemos visto pero después nos vamos a la hoja de decisión del RCM y aquí está por ejemplo si usted quiere anotar ¿eh? la primera función usted dice ah voy a hablar de la función número 1 pero es que quede muy grueso ahí dejemos borrar esta ¿eh? ahí va a anotar la función 1 la falla funcional B por ejemplo y el modo de fallo 1 después va a decir la función 1 la falla funcional total y el modo de fallo 3 usted lo va a tener ordenadito ¿ya? por criticidad ahí lo estoy ordenando como le quedó por criticidad porque usted antes de llegar acá usted aquí generó la severidad la ocurrencia y la detección y trabajó con el RPN posteriormente va haciendo las preguntas en la hoja de decisión H S E O oculta seguridad medio ambiente operación no operacional H1 S1 O1 N1 más que nada asociado a tareas proactivas H2 S2 proactiva H3 S3 O3 N3 proactiva estas quedan como a falta de rediseño ningún mantenimiento programado y la búsqueda de fallos la tarea propuesta la frecuencia que se va a ir desarrollando y se pone frecuencia inicial porque a través del tiempo esto tiene que ser flexible y quizás nos vamos a dar cuenta que se debió haber generado en vez de esto tenía cada dos años debió haber sido cada un año y quién va a ser el encargado acá muchachos por ejemplo lo que le había indicado delante aquí voy a ir llenando la falla la función 1 falla funcional a en una total el modo de fallo 3 y pregunto inmediatamente ese modo de fallo lo primero es preguntar ahí si va a ser evidente el operador o no cuál va a ser la respuesta una S si es una S significa que es un sí si es sí si es evidente me voy acá a la pregunta de seguridad ¿ya? y me dice ¿produce este modo de falla una pérdida de función u otros daños que puedan lesionar o matar a alguien? ahí estoy preguntando S y la respuesta es sí o sea ojo que este modo de fallo me podría ocasionar la lesión o un fatal de uno de mis trabajadores y ahí de inmediato como fue un sí yo me voy entonces a preguntar un S1 ojo usted tiene que valorar económicamente ese ese problema de que sea tan alta la consecuencia ¿ya? y ahí usted puede hacer referencia a los costos de la mutual a los costos de un accidente a los históricos que ha tenido habla entonces de los accidentes que han ocurrido en su empresa y ahí preguntamos ¿es técnicamente factible? ¿merece la pena analizar la tarea de condición? ahí puse N ¿será bueno que haber puesto N? y obviamente tengo que evidenciar a mí no me sirve que usted me llene ahora esto solamente cada modo de fallo por lo mismo yo le digo jerarquícelo vea cuáles son los más críticos porque si conoce cuáles son los más críticos usted va a decir ya me voy a hacer cargo de estos primeros cinco modos de fallo pero de buena manera voy a evidenciar los costos los beneficios las consecuencias ¿ah? aquí no quiero que usted llene por llenar porque eso alguien puede decir ya lo lleno S, N vale no más que sigue el orden pero no cada modo de fallo usted lo va a tener que evidenciar ¿ah? aquí un no entonces voy al S2 y aquí dice S2 ahora voy a llenar esta columna ¿ah? entonces S2 es técnicamente factible merece la pena el acondicionamiento cíclico puse N entonces ¿qué significa? que paso a esta columna ¿por qué paso a esta columna? porque mire ahora usted va a ir a S3 y en esta columna está S3 no voy a llenar esta necesariamente ¿es técnicamente factible y merece la pena una tarea de sustitución cíclica? sí aquí me dice que requiero ¿ah? una tarea de sustitución cíclica independiente como esté ese componente yo lo voy a sustituir independiente y ahí está tarea de sustitución cíclica cambio de aguje es una tarea de sustitución cada cuánto semestral ¿ah? y y acá hay un un Excel que usted esto lo bueno que le arrecemos usted lo puede desarrollar hasta en un Excel ¿ah? es seguir ese ordenamiento entonces les voy a presentar ese Excel ¿ah? aquí está la hoja de información del RCM tienen que saber qué sistema y qué subsistema va a trabajar ¿ah? aquí la función principal del sistema que estoy analizando una cita transportadora ¿ah? seleccionadora ¿ah? la falla funcional verifico si tengo más funciones puede que tenga más funciones ¿ah? yo describí solamente una función veo mi falla funcional total y veo mi falla funcional parcial ¿ah? analizo mis diferentes modos de fallo ¿ah? y tengo modos de fallo asociados a una falla total y tengo modos de fallo asociados a una falla ¿eh? parcial describo mi efecto de la falla veo cuál es la evidencia el tiempo de tensión la descripción el impacto en la producción las consecuencias genero severidad ocurrencia y detección según la norma ¿ah? hago la multiplicación de aquellos porque así como voy a tener muchos modos de fallo ahora tengo que decir cuáles son los más altos y por ejemplo yo a este me voy a dedicar a ver cuáles son las consecuencias que me traería y lo llevo a lucas así es sencillo lleve a dinero este modo de fallo la consecuencia de este modo de fallo me dice que me va a bajar la producción ¿ya? voy a tener problemas quizás con la calidad ¿ah? y eso o la reparación los costos no operacionales los costos operacionales y eso lo lleva a una evaluación económica y en la hoja de decisión usted va llevando cada uno de ellos y por ejemplo aquí me dice sí la sustitución cíclica tiene que ir tengo que cambiar los rodamientos los polines de forma anual ¿por qué? porque así como la consecuencia me dice el impacto en la producción sí disminución de la producción en 300 kilos por hora entonces como estoy perdiendo 300 kilos por hora ¿ah? puedo hacer el cálculo de cuántas veces ha ocurrido este modo de fallo y a lo mejor puedo ver el MTTR que ha tenido este fallo ahí analicé hice las averiguaciones y encontré que el MTTR es cuatro horas ¿ah? pero esto ha ocurrido ¿ah? la frecuencia de falla ha ocurrido 16 veces en el año entonces 16 por 4 tantas horas de pérdida multiplicado por los 300 kilos por hora ¿ah? me generan tantos kilos en el año ¿ah? cuánto vale un kilito y ahí tengo entonces la pérdida económica que me genera este modo de fallo o que me podría generar este modo de fallo y de esta manera yo puedo defender ¿ah? este esta tarea entonces si vale la pena la sustitución cíclica para este caso ¿ah? para el primer caso si vale la pena una tarea de condición pero eso muchacho me lo tiene que por cada modo de fallo hacer esta análisis insisto si usted se pone a realizar trabajos de título de técnico o de algún ingeniero en ejecución se va a dar cuenta que enumera muchas tareas muchos modos de fallo muchas tareas propuestas ¿ah? pero sin sustento económico no hay algo que me diga ah aquí el el estudiante hizo un análisis económico y me dañó la importancia de generar estas actividades porque envió los costos y los beneficios ¿ah? entonces por ejemplo para el próximo certamen el trabajo nosotros con Andrés le vamos a decir mira usted tiene este proceso productivo este proceso este proceso productivo tiene estos equipos que han fallado todas estas veces con todo esto MTTR con todo este tiempo fuera de servicio usted va a elegir el equipo más crítico luego usted va a poder elegir el componente más crítico y va a desarrollar un RCM podría tomar esta misma tablita y hacerla en su trabajo que sería el último certamen más que trabajo va a ser el certamen ¿ah? nuevamente va a ser un trabajo en grupo y ahí probablemente vamos a estar ese día con el grupo A y al otro día un grupo B con diferente equipo ya que son buenos para pasarse información de un grupo a otro vamos a generar ahí un un trabajo por ejemplo en donde en un grupo el equipo más crítico sea el equipo B y el otro paralelo va a ser el equipo C independiente de eso usted va a desarrollar entonces un registro en la hoja de información aquí está la hoja de información y acá va a estar la hoja de decisión y ese sería como para finalizar el semestre entonces ustedes de todas maneras voy a pausar la grabación la grabación la grabación